¿Qué onda, racita de Spotify, Facebook y YouTube? Bienvenidos a un episodio más. Esta vez estoy aquí con un excompañero de secundaria. Como pueden ver, es el primer episodio que grabo. Él tuvo el honor de salir en el primer video, más bien en el primer episodio con video. Mario Osvo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Oye, hace un chingo que lo que te vi ya, y te vi y dije, a la madre, te cambiaste un chingo que te pusiste tatuajes y todo el pedo. Sí, güey, un chingo que tenía, pues desde la... Es que, pues no, hombre, güey, en general no he visto a nadie. De la secu no he visto a nadie. O sea, sí, pero no muchos, güey, entonces, pues... Pero sí, ya, un chingo, güey, que... ¿Cuánto...? Neta no me acuerdo cuándo salimos de la secu, güey. En el dos mil... ¿qué? ¿Dos mil doce? Hace ocho... Hace nueve años ya. ¿Dos mil doce? ¿Dos mil doce salimos en el dos mil doce? Yo en el dos mil doce ya me creía bien grande, según yo. No, güey, todavía estábamos en el chingo, güey. Sí, güey, sí, me acuerdo porque en ese mismo año, pues entramos a la prepa. Según yo en el dos mil doce ya estaba grande, o sea, en la prepa o así, pero no, güey. No, no, entonces, sí, no, hace un chingo, güey. No, ya, pues, ya, pues ya, nueve años, güey. Sí, no, un chingazo, güey. Y bueno, pues, ¿quién es Mario, Mario, bueno, se llama Mario, no se llama Mario Escobar, pero es alias Mario Osborne por su... Más bien, estás iniciando en la música electrónica, ¿verdad? Llevas dos canciones. Pues... Wally y Scrambled X. Cuéntame cómo surgió este pedo, ¿cómo qué pasó ahí? No, güey, pues, por la pandemia, güey, yo creo. Más que nada, pinche. Por la pandemia. Murero, sí, güey. O sea, era algo que quería aprender ya desde hace un chingo, güey, pero... Pues traía otros planes, güey, o sea, no sé si te acuerdas que... Me... O no sé si te acuerdas, ¿verdad? Si supiste o algo, si viste fotos o algo de que andaba, pues, en... Otro lado. En Europa. Sí, 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 vi. Pues andaba estudiando. Entonces... La idea era terminar allá, güey. O sea, terminar de estudiar allá. Ajá. Mis estudios normales, o sea, la prepa. ¿Qué fuiste? Ah, ¿allá estudiaste la prepa? Perdón, la universidad. ¿Qué estudiaste? Pues... Primero estuve estudiando nutrición, güey, o sea, hace un chingo, güey, que... Es que yo soy bien malo con los tiempos, güey, no te... Si te digo, el 2012 se me hizo bien... Bien raro, güey. Pero estuve estudiando nutrición, fue la primera... O sea, la primera... El primer intento de la universidad, güey. A los... ¿En el qué, güey? Igual que tú, güey, o sea, a mí me imagino que en los mismos años y todo. Sí, en los mismos años, sí. O sea, el primer intento, la primera... La primera vez que entras a la universidad fue nutrición, güey. Ok. Y pues ya, me salí y... ¿Por qué te saliste? Porque me aburrió, güey, no me... O sea, a mí sí me estaba gustando y sí me gustó. Y me gusta, yo creo, porque ahorita otra vez, según yo, volví a ponerme ahí... Aplicado con la alimentación. Ajá. Pero... ¿Pero qué fue lo que no te gustó de...? Porque yo en ese entonces estaba disque bien enfocado en eso, pero para mí, güey, no lo veía para... Para ejercerlo, por así decirlo. Ah, ok, ok. Era más personal. Sí. O sea, todo lo que según iba a aprender, lo iba a aprender de que... Para mí, para aplicarlo en un minuto para trabajar, entonces no me veía... No te veías dedicándote a eso. Y no sé, de hecho... O sea, está bien extraño... Con el... Pues también igual con esto de producción, me... Si me visualizo, la verdad, un poco más porque es algo que te gusta, o sea, es algo que te gusta un poco... Pues más, es verdad, yo creo que a más gente le gustaría eso que cualquier otra... Pues igual que a ti, te gustaría dedicarte a los podcast, me imagino, así que si pudiera me dedicaría a los podcast... Bueno, es un hobby, ¿verdad? Sí, sí, pero si te lo... Ándale, yo también ahorita lo veo como hobby porque también me gustaría poner mis negocios y todo eso. O sea, ya me deslindé de todos los pinches estudios de... Ah, te digo, porque ni terminé de contarte, o sea, terminé de nutrición y luego estudié negocios internacionales... Y por eso es que me fui para allá, güey, para reforzar el inglés... ¿Y si lo reforzaste? Sí, sí, güey, y ahorita terminé de aprenderlo con madre, porque según yo sabía... Y ya cuando llegué... Y ya se sabía foto de la edad... Sí, güey, y ya me di cuenta que no sé nada, güey... Entonces lo reforzé con madre, aprendí un chingo de mi carrera en otras cosas, y pues internacional, y como ver, y todo el pedo... Pero venga, volví y valió que eso. Y como cuando fuiste allá, por ejemplo, ahorita que mencionaste que te diste cuenta que no sabía nada de inglés, batallaste para... Bueno, es que no supiera nada, güey, porque te digo, según yo sabía... Y luego, pues sí, sí, pero antes... Obviamente me dijeron la fecha en que me iba a ir, me fui como en el 2019, el 7 de enero, güey... Y yo desde el año pasado, desde un año antes, o sea, unos 4 o 5 meses ya me andaba preparando, güey... Ah, ok, ya, ya... O sea, contraté un profe, el profe me ayudó un chingo, o sea, la neta el profe es una verga, entonces me ayudó un chingo... ¿Aquí ya en México? Ajá, ok. Y me ayudó un chingo también, güey, y aprendí un chingo con él, pero te digo, según yo sabía, ya volví allá, y era como que, ah, pues ahí nomás practicaba con el profe. Te dio, te dio el golpe, de cara a la madre. Y entonces, ¿sí batallaste en, cómo se llama, en acondicionarte allá con el inglés? Pues, la neta, no es por mamila, pero nada más en una semana, güey, una semana, pero... De volada. No, güey, pero los primeros... El segundo día, el primer día estuvo con madre, porque es la inducción, o sea, te enseñan todo, te enseñan la ciudad, y tal, pero... Pero, el segundo día es como que la clase. La clase. Y el segundo día, no, el segundo día explote, güey, o sea... ¿Por qué? No sé, güey, o sea, me bloqueé, güey, y lo poco que sabía, no lo sabía expresar, no sé decirlo, se me olvidó todo, güey, por completo. Se olvidó todo. Me puse bien nervioso, y era algo que quería dar un chingo, güey, y yo en ese momento estaba de que, hombre, ojalá ya se acabe, ya me quiero regresar, y es el segundo día, güey, lo... Porque pensé de que, no, no me... ¿Qué hago aquí? Es el segundo día, me faltan un chingo de meses, ¿qué estoy haciendo? Ya te he ido a animarme, güey. Lo bueno es que la raza de ahí no caga el palo, güey. Entonces, o sea, no es tan bullying. Ajá. ¿A qué país te fuiste? O sea, a aprender inglés. ¿A Inglaterra, me supongo? ¿A qué parte de Inglaterra? A Bristol. A Bristol. Bristol City. Bristol City. Está chido, no, nunca he escuchado esa ciudad. Sería un día, pues según... Según estando ahí, fue la mejor ciudad de Europa, güey. Que tiene siendo la mejor ciudad de Europa como tres, cuatro años. Ahorita yo creo que ya en este, no, ni el pasado, pero... En cuanto a que en la ciudad mejor... ¿Mejor en qué? Según en comida, porque la comida de Inglaterra, según es la peor de todas, güey. O sea, ni ellos mismos aguantan en comida. Y ahí en Bristol hay como que un chingo de mezcla, por así decir. O sea... Es muy... Es una ciudad, puedes decirlo, internacional. Y en todo, en todo. O sea, en comidas, en arte, en moda, en todo, en todo. En todo. Y pues... También la forma en que viven, está con madre, es como en Amsterdam, en Inglaterra. En Inglaterra. Y... ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Siete meses. Siete meses. A la madre. Sí, sí. ¿Y trabajaste allá, o...? No, no, nomás fui estudiando, güey. Fui a estudiarte. No, no, no. O sea, no estudias, o no podías estudiar. ¿Cómo, cómo? O sea, ¿cómo, cómo... ¿Qué comías todos los días? O ya... O el viaje ahí lo incluía, o cómo. ¿Cómo es tú el rollo, güey? Porque yo soy... No, 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 no. Porque no te gustan casi nada. No me gustan nada, güey. Y estabas en una mejor ciudad que tiene la mejor comida. Las peores comidas, güey. Bueno, hablando... Es que te digo, la mejor comida... Dentro de lo que cabe en Inglaterra, porque te digo, es la peor comida, güey. Para ti, compadre un mexicano. No, 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 de todo, de todo. O sea, todos, los italianos, los franceses, digo, mis propios, pues eran ingleses. Ajá. Y no, no les gustaba, o sea, decían que no, güey, esa que... O sea, no, o sea, tampoco les gustaba la comida de ahí. Ajá. No, hasta ellos la... Entonces bateaste con el comida. Bueno, los que a mí me tocaron... Yo, bueno, quita, para, eso, esa no es la respuesta en sí, porque, pues yo, ese es otro lado positivo, güey, o sea, soy bien malo para comer, no me gustan muchas cosas, pero ya cuando encontro algo, puedo comerlo de ese, güey. La neta, o sea, no hay pedo, güey, puedo comerlo siempre. Ya, 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 ya sabes a lo que te refieres, sabes a lo que te refieres. Entonces, me tocó la suerte que ahí en la casa, porque con la escuela que me fui te dan una casa, una familia, para que vivas los seis, siete meses, ocho meses que estés con ellos. Ok, ya, ya, ya. Estudiando, pues, vas a estar en esa casa, entonces... ¿Cómo se llama esa modalidad? No sé, se llama... Como si te hay algo así, ¿no? Hot family. Hot family. Ok, ya. Puede ser. Porque yo decía de que, ah, pues, mi hijo de familia antes de irme, que, ah, este es mi hijo de familia. Host family. Sí. Ah, ok. Pero... No, supongo que la, que la, que la mamá... Ah, bueno, no tenía mamá, güey. Ah, ¿no? Es muy bien raro, porque... Qué pedo, entonces. En la escuela acá te dicen de que, acá está de que pum, 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 este... Eh... Así es, eso es en esta ciudad, esta escuela, esta, esta calle, este número, papá, papá. Luego te dice el señor, este, la señora esta, con sus hijos, estos, tenían dos hijos, según, tenían, te dicen hasta las mascotas, hasta las mascotas que tienen, güey. No, hombre, y ahí era todo diferente, güey, o sea, estaba, nada más estaba el ruquillo, güey, era un señor pernal, o sea, Kevin, eh, Kevin, era otro pedo. ¿Kevin? Sí, se mueva Kevin. No, o sea, era un señor ruquillo y acá, pero... Y la casa estaba bien regalada, güey, o sea, no, había una señora y había miles de animales, no había nada más tres animales que decían. ¿Eran miles de animales? Tenía muchos animales el señor, güey. Ah, mami, o sea, ya, ya estaba como que ya muy jubilado el señor, güey. Sí, ya estaba jubilado, güey, creo que se encargaba de rescatar o se dedicaba ya así de que rescatele, rescatele, güey. Tenía perros, gatos, no supongo. Puerco, güey. ¿Puercos? Igual, güey. A ver, pues, a meterte con falla. Me encanta, güey. Sí, güey, y te puedes imaginar porque fue a Inglaterra, para así decir, güey, es una ciudad que está como una hora de Londres, güey, o sea, pues, sin hambre, güey, o sea, está pues como en todos lados, güey, o sea, no, de hecho, Cristo está con madre, güey, pero pues, o sea, hay gente de todo, güey. Sí, como en todas partes. Sí, güey, es así, sí, 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 y pues estaba más abajo de la media, para así decir el señor, pero estaba con madre, güey, o sea, yo creo que, bueno, no se veía tan feliz, no se veía tan feliz, pero yo sí podría vivir así, güey, o sea, de que ahí, es que está bien extraño, porque estoy acostumbrado aquí al carrillo y cosas así, güey, que pues mis papás me apoyan, güey, o sea, cosas así, y allá no tenía nada, güey, o sea, pues, no más. Puro camión. Andaba en camión, sí, güey, o sea, en bus, bueno, el bus también está bien verga, güey, o sea. Ah, pues, estás en el primer mundo, como obviamente vas a ver, con la madre. Estuvo, estaba con madre, entonces, pues, entonces, por eso me gustaba, ya llegaba a la casa y estaba bien pedorrilla, güey, pues, en mi casa, pues, no es de que sea lo mejor, pero, pues, obviamente, estaba mejor que eso, no es la meta, o sea, es en serio, en serio, o sea. Ok, ok, ok. No, 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 o sea, estaba regada, pero no, tío, Kevin, estropedo, y, pues, la pinche casa. Sí lo cotorreaba, o sea, señor. Yo me la pasé chile. Sí, sí lo cotorreaba, güey, pero batallaba, tío, como batallaba con el inglés, pues, él era un señor, güey. Ok, ok. No le entendías mucho. Que te hablaba de la guerra mundial, güey. Ah, ok, ya, ya. ¿Cuántos años tenía el vato? Ya sé, güey, nunca, fíjate que nunca le pregunté, güey, soy un pendejo, mi mamá me dijo eso, de que qué pedo, cuántos años tenía el Kevin y cosas así, nunca le pregunté, Nunca le preguntaste. Nunca le pregunté, güey. Soy un pendejo, güey. Y así se ve el Rucón, mi Rucón, como unos ochentas. Ándale, es que se veía como de unos ochentas, güey, pero no, güey, estaba extraño, güey, estaba extraño, güey, como, es que puede pasar, la gente está bien extraña, ya, bueno. Neta. Sí, güey, están bien vergas, güey, parecen de película, güey, entonces ese Rucón se me hacía como. ¿Cómo que parecen de película? ¿Cómo está eso, güey? No sé, güey, no sé cómo explicarlo. Me supongo que tú, al lado del... Igual que ellos nos ven a nosotros, güey, ellos también nos ven a nosotros de película, güey. Te lo juro, güey. Neta. A los mexicanos nos maman, güey. En serio. Supongo que tú no te creían. Y no se imaginan que somos así, güey. No, y no, por ejemplo, cuando tú fuiste, tú dices que, tú decías que, no, pues yo soy de México, o sea, si te creían o no, nada, pues parecen, no sé, más de argentino o de Estados Unidos. Me decían que parecía italiano, güey. Neta, ándale, güey, por eso, güey. Español. Ándale. Y que no, no eran mexicanos, que no, sí, luego, pues ahí había más mexicanos, obviamente, güey. Ajá. Y... Había... Otros dos de Monterrey, güey, que, pues, ahorita son compas, aquí siguen siendo compas, aquí, sí. Ah, neta. Te gustaste allá de... Recito de aquí. Ajá. De hecho, los conocí primero aquí, no, la escuela nos hizo conocerlos primero aquí, una reunión en sí, y luego ya. Ah, ok, ya, ya. Nos fuimos allá como que para irnos solos o algo así, yo creo. Y allá se nos tapamos, pues, ya. Y así que, y así fue, güey. Y así fue el plan. Y, pues, no, ni uno creían que eran de aquí, güey, porque uno es alto, güey, acá alto, a lo mejor para ellos, o en ese ámbito europeo, por decir, es medio, estatura media. Ajá. Pero aquí es alto, güey. Y es alto. Alto, pinche pelote, barbón, acá, güey, parece pinche vikingo el perro, güey. Es copa. Y el otro, güey, es un mirrey, güey. Un mirrey, sí. Me lo van a decir. Penado para atrás. Sí, güey, amarillo, ojos verdes y la verga. Y luego, pues, dicen que, chicas, estos no son mexicanos, güey. No son mexicanos. No son mexicanos, güey. Quieren ver a uno morenito. Sí, yo creo, güey. La neta, yo creo, güey. Porque a mí una, una güey sí me dijo de que, que por qué no eres hijo brown. Brown. ¿Por qué no eres brown? Brown. Así te dijo el café. Ajá. De que, no, pues, sí, pues, así somos, y digo, así está, no ves a César y Ricky, pues, sí, que somos iguales. Ajá. O sea, no, pero son así. Sí, sí, sí. Nos imaginan todavía a veces con el sombrero o así, güey, la neta. Neta. Ah. Oye, antes de que continúes con la historia, vamos a darnos el shot de, de bienvenida, que eso nos pasó, siempre se me pasa la bienvenida. Para. Por cierto, no tomo. No tomo. No, pero, si quieres, nomás es de bienvenida. No, pero, pues, a lo mejor ir practicándome bien tú, unos 5, güey. Sí, pues, no pasa nada, dale, tú dale. Hace 10 años cuando te vi, güey. Casi hace 10 años, güey, sí, sí, algo. Se, se chinga. Ah, Simón. Pues, es un chodo, la recita. Se todo. Oh, la verga. No mames, está bueno. Está sabroso, nada, es para calentar la garganta. Ya, si quieres más ahí, con confianza, te puede servir. El estereotipo que tiene estos datos, entonces, nosotros, es lo que les ponen a ellos en la película. Sí, güey, pero igual. Con sombreros, chaparros. Lo que les cuentan, güey, porque, aunque ahorita ya es más fácil, pues, moverse, todos tienen la oportunidad de hacerlo, güey. Ajá. Ni ellos, ni nosotros. Entonces, igual que nosotros, muchos los catalogamos como que apestan, güey. Que huelen peo, que no se bañen, huelen a ser europeo. Bueno. Más los franceses, ¿no? Más los franceses. Lo que yo sé, porque, yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, pues, yo, yo tenía. Y, y, el maestro de francés, pues, él fue a estudiar francés a Francia. Me decía que si, oye, no, son muy cochinos, se bañan cada dos, tres días, también. O sea, la mayoría de los grupos, por más los franceses. Sí, güey, pero, pues, yo también a veces me baño cada dos, tres días, güey. Pero bueno, allá, allá es muy, muy común bañarte, de hecho, me acuerdo que me dijo, que, y cuando ya, pues, encontraron la noche en donde se quedaban en la casa, que sus papás, bien indignados, llegaron con él, oye, nos preguntaron que si estábamos enfermos, y luego. Se bañaron cada rato. Porque se bañaron cada rato, exactamente. Y le digo, no, pues, así es la cultura ya en América, ¿verdad? Te bañas todos los días, una vez a la semana, no cada dos, tres días a la semana. Ajá. O bueno, o, como allá, así lo acostumbran, entonces, sí, cierto. No, es de que de siempre, pero, ay, a veces seguro dos días moñarme, güey. ¿Neta? Sí, güey. Ah, no mames, no, yo todos los días me tengo que bañarse. Pero porque no apestamos, güey, no apestamos nosotros, a lo mejor eso, para allá voy, o sea, ellos tienen el humor bien feo, güey. ¿Neta? Tengo varias, tengo varias, es que estuve viviendo con ellos siete meses, güey, y los mejores, la neta, mis mejores amigos que se hicieron más así fueron italianos y franceses, entonces tenían más confianza. Ok, ok. Y pues, y si les llegué a preguntar eso, de que de qué pedo, a los italianos, nada más una italiana, le pregunté de qué de qué pedo, ¿eso es cierto de que no se bañan ustedes? O sea, en inglés, obviamente. Ajá. Es verdad que no se bañan, que huelen pedo, porque pues nosotros así tenemos esa idea. Esa idea de ellos. De ustedes. Y luego dicen, se la cubra, güey, dice que no, pues, nosotros ya no. Pero me dice, yo tengo tíos que todavía sí, o sea, es como que una costumbre antigua ya, güey, o sea, que ya cambió. Ya, ya, ya. Que ellos ya son un poco más limpios, por así decir. Más limpios. Pero dicen que sí tienen tíos que sí lo hacen. Y luego mi compa francés, güey, pues que sí, fue mi mejor amigo, güey, un francés, la neta, güey. Y el vato, o sea, me llevaba chido con él. Lo que te puedo explicar es que el vato, una vez me tocó, gritabas por si estabas sentado en el sillón, güey, y había una bolsa, una bolsa así con ropas, yo pensé que era ropa sucia, güey. Estaba una ropa ahí, X, y él se acababa de quitar una chamarrilla, güey, pues porque siempre está fresquecillo, y ahí pues ya estaba muy cálido. Se la quitó, entramos al, porque estamos en el depa, en su depa, y el güey se la quitó, y pues, después de reto de él, ya la oficina cae, que es para lo que ya, güey, que tiene el humor bien fuerte, güey. Bien fuerte, ajá. Olé bien culero, güey. Pero vio el resultado que a mí me dio un olor bien gacho, güey, justo cuando me senté, güey, y la ropilla pues estaba ahí, güey, y dije, ay, la ropa. Le dije, se llama Remy, y le dije, Remy, la ropita qué pedo este, sucia, güey, pongo para allá, güey. Ajá. Y le dije, eh, no, de hecho la ropa es limpia, el que huele pedazo soy yo. Neta, a la vez, tío, a la vez. Y ya el bata es que, no, pero no sé qué, así como que no sé qué onda, o sea, me bañé, obviamente me bañé a la mañana, y el bata es que, güey, se echó más desodorante, la verdad. O sea, si son chingos desodorante y así se guía el humor feo. Sí, güey. Entonces tienen un humor, supongo que es genético, ¿no? El, el que huele, el que huele mal, o el que huele así, tan fuerte. Real. Y, te quiero preguntar algo, por ejemplo, aquí, aquí pues estamos de la altura normal, por medio de los mexicanos, allá, me imagino que todos estaban bien grandes y tú, tú te sentías chaparro al lado de ellos, un chingzote, ¿o no? Pues es que estaba bien extraño, güey, porque yo creo que también. Otra, este, otro estereotipo, güey, la estatura también. La estatura. O sea, no, no muchos eran altos, güey. Como todos los imaginamos como futbolistas de un 85. Ándale, ándale. Ándale, ándale. No, no, no. Había muchos normales, güey. A lo mejor nada más que, pues como los americanos también, güey. ¿A poco los americanos de secundaria? Se ven como unos de secundaria de aquí, güey, ¿no? Preparan de prepa, güey. No, de prepa a esos vatos. Se lo que voy, como que su... Sus huesos, güey, o no sé, güey, su pinche... Pues sí. Sus gruesos, güey. Están bien gruesos y hacen que se vean más grandes, yo creo, güey. Se ven como que mamados o algo, no sé. Entonces, tú te sentías flaco al lado de ellos. Sí, eso sí, me hacía sentirme chiquillo. Chiquillo. Pero mi compa que te digo, también era alto y pues se veía... El Remy. No, bueno, el Remy, es que ese güey era el francés, güey. Ah, el francés y el italiano. Y ese güey estaba largo, ese güey sí estaba largo, güey. Ese güey sí estaba largo. Lo veía así por arriba o qué. Tampoco, tampoco, pero sí, sí estaba alto y aparte bien flanco, güey. O sea, francés, güey, al chile, pues era parecido, güey, entonces. O sea, me imagino el Remy y así como me lo escribes, me juro que se ve bien curado al vato, ahora se ve bien gracioso, bien gracioso al vato. Pues, no, güey, nada que ver, güey. No, era bien serio, sí, güey. Sí, güey, perra. Sí, güey, era bien mierda, de hecho. Qué preocupes, me dio muy chido. Sí, no, oye, y entonces hiciste muchos amigos cuando fuiste para allá. La neta sí, güey, me llevaba con toda la pinche, con toda la, con toda la escuela, güey, pues es que eran como generaciones, pero sí, sí. Ah, ok. Igual que en la escuela también. O sea, eran de tu misma edad, güey. No, 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 había un peludo, güey, señores, güey, también. Bones, señores. Tampoco había muchos, pero sí me tocó ver dos, tres. Pero lo que voy, que entraban en la misma, en la misma fecha, y salían más o menos en la misma fecha, o unos meses después, o antes. O antes, sí, pues. Entonces, pero que entrábamos juntos, entonces, eran como unos 300, güey, por así decir. Y me llevaba chido con casi todos, güey, casi todos me llevaba chido, güey. Oye, y luego cuando salían de fiestas, de antro, ¿cómo está el rollo ya? Pues está, con madres también, además que yo soy medio aburrido, güey. O sea, no te digo que no salí, sí salí, sí me la pasé con madre, pero no como otra raza que sí se la pasó, que sí se ve que se la pasaba de fiestas, todos los días, güey. Y yo no, porque dijera que yo iba de la escuela, güey, ni nada, güey, pues. Tú ya sabes cómo se da en la escuela, güey. Sí, 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 era bien callada, güey. O sea, me vale, me vale queso, güey, o sea. Normal, tampoco es que vaya mal, pero. Como que, ay, el matadito. Ajá. Entonces era porque pues así, ay, una hueva, güey, pero sí se le de fiesta, güey. Pero no, los colombianes, sí, eran los que sí se pasaban. Los colombianos, había colombianos allá, güey. Sí, güey, no, sí. Y también mis, eran, son compas y el mechino también. Entonces lo, me imagino que los latinos son los que prendían la fiesta, ¿o no? Ajá. Ajá. Pues no sé, güey, es que depende cómo lo vean, ¿no? Porque, porque, por ejemplo, hace poquito tuve aquí a un amigo que se llama Ray, que fue a Perú, y pues fue a un antro, y me dice que, que estaban, ahí había de varias, pues de varios países, ¿verdad? Y que en la mesa donde estaba él, pues había amigos colombianos y mexicanos, ¿verdad? Y que del otro lado había amigos, bueno, personas inglesas, de otra parte del mundo. Fue interesante. Coreano, sí. Entonces, me dice que, pues en la mesa donde estaba mi compa, pues había puro de madre, ¿verdad? Y que se empezó a sacar la racita porque como que les gustó el ambiente que estaban poniendo, a lo que me di, a lo que iba contigo, ¿verdad? Que sí, también así, era el mismo tipo de ambiente con los, con los americanos. Pues es que sí, eso sí. Porque los, los chilenos y los colombianos eran los que traían siempre su bocinilla y acá hay que, su reguetón y todo el pedo. Digo, la ciudad era, se prestaba para hacer esto, la ciudad, o sea, era para andar caminando, la neta, todos andaban con su churro, la verga, y si andaban con su cerveza, con su cerveza. ¿Allá es legal el churro? Pues no es legal, güey. Fíjate que cuando llegamos, el primer día que digo que no hay pedo, que fue de inducción y eso, nos dijeron de que, pues no, no se puede esto, está súper, súper penado y que la madre, nos dijeron que hasta tiraron la colilla en el piso, oye, era multa, escupir, era multa y cosas así, o sea, estaron un chingo. Ajá. Estando ahí, ¿te das cuenta cómo es desviado, güey? Más bristo, güey, ahorita, bien liberal, güey. Entonces, había, había gente, había gente fumando marihuana por las calles, como si nada, o bueno, no fumando. Pues tampoco fue descarado, pero sí. Descarado, pero sordeado. En un parque era muy común, güey. Era muy común. O sea, olía, olías el, el. A los, a los adolescentes, bueno, yo no soy adolescente, pero a los jóvenes. A los jóvenes. Veinticinco para, de dieciocho a veinticinco, sí les valía queso, güey, si andábamos más acá de que. Sí, ok. Y se veían ellos también de que, pisteando en las calles y. Pisteando en las calles y no lo, no se iba. No, no iba a las patrullas. Es que eso, eso sí, está bien raro. Pero, creo que hay policía para todo, güey, o sea. Ah, cabrón, ¿cómo? Para, para los de alcohol, para los que no le quedan, para los que no lo manejan mal. Ajá. O sea, no hay un policía, pero si tengo un federal aquí te chinga siempre, güey. Sí, para todo lo que hagas. No le importa lo que estés haciendo, te va a chingar, güey. Sí, sí. Allá si un güey te veía, si uno, o si un policía de multas, güey, de tránsito, te veía fumando y no te puede decir nada de. ¿Fumando qué? ¿Tabaco o marihuana? Marihuana. Marihuana. No te puede decir nada. Uno de tránsito no te ve y no te dice nada. No. Porque no le corresponde. Pero no sé cómo se llamaban, la neta no sé cómo se llamaban esos que a lo mejor serían de público, güey, no sé, la neta no sé, güey, pero esos güeyes eran los que ponían las multas de esos, de, de Cigar, de que tiraba la colilla, o Bazuca, en este caso, me imagino, de que escupías, güey. Esos güeyes me imagino que sí te podían decir algo o poner multa o algo, güey. Y había otros que andaban en caballo, güey, que esos son los culeros, yo creo. Qué infusión tienen los del caballo, sí, 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 estoy enterado. Más que esos son los culeros, güey. ¿Por qué están culeros esos? No, no sé, pero se más que esos han de ser los culeros, es que pues no sé, güey, o sea, no me puse a investigar de qué, a ver qué hacen los policías. ¿Y nunca tuviste problema con ninguno de ellos? ¿Con la policía? No, no. ¿Con ninguno de ningún tipo de policía? No, 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 claro que no, güey. Ni de pedo, güey. Qué miedo, güey. Atar en el país ajeno, haciendo desmadre, güey. No, sí, ya sé, güey. Imagínate, güey, un mexicano haciendo desmadre. Sí, güey, lo mexicano, güey, nada, nada, güey. No, de volada, de volada, te van a... O sea, te... Digo, nos quieren, es que sí nos quieren un chingo, güey. Sí. ¿En qué sentido? O sea, de... ¿Por qué? Más bien las razones. ¿Cuáles son las razones o motivos por las cuales nos estima? Más que nada por la comida, güey. ¿Sí? Sí, güey. ¿Qué comida es la popular allá de México? O la que conocen. Los tacos, güey. Los tacos, sí. Los tacos. Son los más típicos, obviamente. Y todos quieren probar los tacos, güey. Todos nuestros amigos de que los colombianos, todos quieren probar los tacos, güey. O sea, pastor de Trumpo y todo ese pedo. Ni lo que estuve más orgulloso de... Es que aquí todos me tienen mierda porque yo a los tacos no les pongo... No les pongo nada, güey. Obviamente deben de llevar salsa, güey. Ah, cabrón. ¿Cómo te cometen esos tacos entonces? Nomás limoncito y sal. Limoncito y sal. Bueno, pues, cada quien, pero... De hacer con su cilantro y cebollita. A lo mejor un poquito de cebolla, pero... Ni salsa ni nada. Es que no me gusten las salsas, es que no me gusta... No sé, güey, la consistencia, yo creo, güey. Porque tampoco me gustan la mayonesa y esas madres. Digo que soy medio raro para comer. Eres muy especial, güey. Eres muy especial, güey. Ah, ni te dije que comía, güey. Ah, bueno, que comían, güey. Si no había tacos allá, güey. No había tacos. No, bueno, fíjate que si había uno... Un restaurante se llamaba César Bazar, güey, que fuimos un chingo, güey. Era como un buffet, güey. De comida asiática, güey. Italiana, francesa, mexicana, güey. Según mexicana, güey. Y... No, no. Sí estaba buena la mexicana. Había como tipo arroz de la abuela y ese arroz estaba bueno, güey. Agarrar ese. De que el rojito con tomatitos y casi así. Sí, el mexicano. Estaba bueno. Entonces, ¿qué comías ahí o coco? No, bueno. Ese era el restaurante y, güey, como de repente, porque como era bufet, güey. Y había promociones, güey. De que... Creo que seis personas. Cosas así, no sé. Un decir. Y si iban, pagaban... O sea, si iban ese número de personas, pues pagaban menos. Entonces, pues no siempre íbamos todos, güey. O sea, sí, éramos un chingo gente, pero no siempre íbamos todos. Entonces... Ok. Era como que el restaurante de ocasiones especiales, güey, por así decir. Estaba ahí de volada, entonces. Estaba en corto. De la escuela. Sí. Pero lo que comía casi de a diario y todos los días de así, güey. Digo que me tocó suerte que ahí en la casa donde vivía, güey. Había un... Había... Era como... No era céntrico, güey. Pero... Había muchas tiendillas, güey. Tiendillas, güey. Por así decir. Porque son como mini, mini supers, güey. Mini supers. Mini oxos, como un oxo. Pero mini, 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 güey. O sea, una tienda, pero... Que extrañas que se ven, güey. Como las de Spiderman, güey. O la de Nueva York, güey. Así, de ese tipo. Ah, así se ven, güey. Es más de Spiderman. Así, güey. Sí, saco, saco, saco. Y... Y... Y bueno, había otras de que... Kebab, güey. Siempre hay kebab, güey. En toda Europa hay kebabs, güey. Neta. Donde sea va a haber kebabs, güey. Siempre te van a salvar, güey. Están chidos. Que son los kebabs. Son como... 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 Como emperados o así. O que son kebabs. Un... Es lo más cercano que puede haber, por así decirlo. El trompo, güey. De hecho, está así en el pinche... Como un pinche... Ah, ya, ya, ya. Nada más la forma en el... La forma en que lo preparan. Pero es carne. Ajá. Como en taquitos. Acá te lo ponen en un pan pita. Ah, en un pan. No, no. Pero, tío, lo que comía... Bueno, estaba ese puesto. O sea, como que eso era lo especial de ahí, güey. Sí. Pero lo que comía de ahí siempre, güey, eran nuggets. Tan... Con... Papillas, güey. O sea, te pasaste comiendo nuggets con papilla, neta. La gente que sí, güey. La gente que sí, güey. Digo, no tengo... No tengo pedos por comer, güey. Y menos si es comida así simple y de niño, güey. Por así decir. Nah, güey. Me la como con madre y me la paso chido, güey. Quizá. ¿Y dónde sacabas la luna para... 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 Para cumplir eso? O sea, por eso te decías si trabajabas. Ah, bueno. Pues mis gente me ayudaba. O sea, mis gente me mandaba en la feria, güey. Ah, ok, ya, ya. Saco, saco. Oye, este... Bueno, y luego fuiste allá. Y luego regresaste acá. Y vi que... Luego que regresaste acá. Empezaste con... Con este pedo del... De la... De la música. Y luego como fue ahí el... El asunto. Ese... Eso fue lo... Lo rarillo. O lo mierda. O lo chido. No sé. Está extraño porque... Ajá. Pues me regresé para disque arreglarla. Porque yo estando ya... Ya que ya me quería quedar. Los profes me estaban... Había dos profes que me estaban ayudando. De que para conseguir la escuela y quedarme y cosas así. Para hacerlo bien fácil. ¿Pero para quedarte en qué sentido? Para terminar de estudiar. De estudiar. Terminar ya mi carrera de negocios. Ah, ok, ya. Comercio internacional. Ya, ya. Por así decir... Que nada que vería ahorita, ¿verdad? No hay nada que ver. Pero... Pues bueno, igual me va a servir. Me sirvió, güey. Porque ya iba a terminar, güey. O sea, no más me faltaban de que tres semestres, güey. O sea, no era nada, güey. No era nada. Se va de volar un año y medio. Sí, sí, sí. Entonces... Bueno, el caso fue que tenía que regresarme para arreglar todo, güey. O sea, tenía que regresarme de juego, güey. ¿Arreglar qué? Papelería, güey. Me necesitaba físicamente, güey. Ah, ok, ya, ya. De hecho, tenía que ir a México y cosas así. O sea, al DF. Al DF. Y cosas así, güey. Entonces, en ese transcurso, güey. Que yo ando arreglando todo el pedo, güey. Seguí en el puto COVID. Ah, ok. Y ya, güey. O sea, me quedé sin hacer nada, güey. Por así decir. Porque también ya me había salido de la facu, güey. Porque ya estaba bien seguro que me iba a regresar, güey. Ya, ya. ¿En cuál facu estabas estudiando? En el técnico. En el técnico. Bueno, y luego regresas. Empieza la pandemia. Y luego, pues, ya no te puedes mover. No puedes viajar. Nada, nada, nada. Y luego, entonces, ¿qué dijiste a la madre? ¿Qué hago, güey? Yo desde hace un chingo, pues, siempre me ha gustado que, pues, el tecno y la electrónica. De esa música, güey. Ajá. Y así, de que, los concertillos, los raves y la madre. Y desde hace un chingo, güey. Desde la prepa, güey. Ajá. No. Pero, y siempre. De hecho, pues, eh. No sé si te acuerdas que en la prepa había un... Ah, no. No estuviste en la prepa conmigo, güey. No. En la prepa había un chingo. Perdón. En la prepa había un chingo. Había racilla que tocaba, que era DJ. Puro DJ. Y se veía chidillo, güey. Y, pues, me llamaba la atención. ¿Te empezó a llamar la atención? Me empezó a llamar la atención, pero... No, no es... O sea, no es así como que... Ah, me gustó. O quiero hacerlo para siempre o cosas así, no. O sea, no más también, igual. O sea, no hice nada, güey. Me encontré un buen estudio, güey, que... Así personal. Que me da la clase de producción, güey. Y que me está, pues, coacheando, güey. Que subí mis canciones y cosas así. Entonces... Ya, ya, ya. Entonces, es una carrera musical la que estás estudiando ahorita, ¿o no? Es producción. Es producción, pero es una carrera. Sí, es carrera. Pero... O sea, no. No estoy en una escuela, güey. No es una escuela, güey. No me veo nada. Es estudiando en un estudio. Estás pagando la renta del estudio, puedes decirlo. Eh, no. Estoy pagando las clases. Las clases. Ajá. Puedo ir... Porque pueden ir... Si tú quieres ir, por decir que te arreglen el audio o cosas así. Ajá. Si te arreglan el audio de este podcast, van, güey, y te quitan todo. O sea, filtros. Ah, ya, ya, ya. Un estudio. Un estudio. Ajá. ¿Dónde está el estudio ese? Está en Brisas. Se llama Digital Slip. ¿Dónde me lo queda ese? Ay, güey. Soy bien pinche malo, güey. Con la directora. No sé que está en Brisas, güey. Tú no más sabes yo cómo llegar, güey. Sí, güey. Como en Facebook y todo. Todas las partes están como Digital Slip. Brisas. Bueno, y entonces, encontraste ese estudio. Ajá. Ajá. Y... Pero, o sea, a mi pregunta es, ya empezaste ahí y ya tienes idea o ahí te fueron asesorando o cómo estuvo y el rollo para sacar la primera canción que tuviste. Bueno, yo llegué ahí, güey, preguntándole al compa o al profe de que... de que... Quiero ser DJ. ¿Quieres ser DJ? Tal cual. Sí, yo nomás le dije así, que quiero ser DJ, por así decir. Ajá. Quiero aprender a tocar ese pedo y le digo, pues, no estaba haciendo nada, güey. No estaba haciendo nada, o sea, era la pinche pandemia. Y fue cuando decidí que... Mira, mamá, te das un aparillo, ¿no? Estas clases, sí, sí, sí. Ajá. Como que me vio aguitadillo, güey. De hecho, mi jefa me estaba diciendo de que... De que... Un jalecillo. Sí, sí, o sea, no, no, de hecho, no, güey. Nunca me impresionaba con un jale. No. De bueno, güey. Y luego... Bueno, aquí, güey, ya está. ¿Te apoyó tu mamá? ¿Te apoyó? Mi jefe, güey. Tu papá. Ya fui y le dije que... Quiero estas clases con parecidas y que quiero aprender a tocar ese pedo, ¿verdad? Pues, dije... Y ya tocando ese pedo, pues, va esa fiestilla. Si pasa así, saca una presilla. Una pandemia, güey. Parecía así ir en vivo, güey. Así sin hacer nada. Equi, güey. Pero bueno, así, güey. Vamos a darle. Si quieres, empieza la otra semana y así. Digo, bueno, arrame. Porque la clase estaba en 400 o 350, algo así. La clase, la pura clase. La pura clase. De dos horas, güey. Dije, pero arrame un plan. Dije, no, mames. Arme un planecito porque le digo, quiero venir. Digo, voy a venir constante. O sea, voy a ser constante. Ajá. Ya, ya. Me dijo, bueno, en un mes ya, ya. Así. Y luego, este... Bueno, yo llegué a la clase. Pero, en total, se vino el día de la primera clase. Y no fue nada que ver con el DJ. O sea, pues tienen ahí de que la consola, güey. Y la computadora, el programa y todo el pedo. Te empiezan a ver dónde poner todo, güey. Cómo tocar algunas notas y cosas así. De que... La verga, pues yo veo que nada más le mueven así, güey. O sea, los pinches días nada más están acá de que... Ay, la madre, cara. Sí, sí, sí. Nada que ver. Y luego, ya como el tercer día, cuarto día, le dije que... Pero qué pedo, ¿cuándo vamos a... A tocar? O sea, el scratch. Ajá. Y luego me dice de que... ¿Cómo, cómo? Y le digo, no, pues... Por lo que venía a aprender, así. Y luego me dice de que... Ah, o sea, tú vienes por lo... Por un DJ set o qué cosas así de que... Venir a tocar, vio. DJ. Y luego le digo, sí. Y luego me dicen, hombre, güey, esto es producción. Me dice, esto es... Tú produces tu música. Tu música. Ajá. Me dice, y ya cuando tú la produces, pues puedes hacer eso si quieres. Puedes tocar tu propia música. Y luego digo, ah... Ah, está chido. Porque se me hizo bien... O sea, no es que se me hizo fácil, porque está difícil, güey. Ahorita, de hecho, se me hizo más fácil al principio, ahorita ya se me está complicando, güey. Ah, cabrón. Sí, o sea, está extraño, güey. Nacé. Ajá. No. Pues llega un momento en que te... Es que, pues, para lo mejor vas viendo que es lo que... las cosas que te dificultan y, pues, ya ahí te vuelves a bloquear, güey. Por decir, ahorita está un problema en que... Tigo, por eso ya estoy estudiando, güey. Y por eso el profe siempre está ahí ayudándome, güey. O sea, de que... Cómo seguirle, güey. O sea, cómo imaginarme una atmósfera, güey. Y luego cambiarla y armar otro viaje o cosas así, güey. O sea, bien extraño. Ajá. Que te ayudó al profe a cómo armar la canción, la rola. No, pero antes, antes. Sí, eso. Que estaba... Que estaba... Que es difícil, que se te complica mucho. Ah, sí. Al principio se me hacía más fácil, güey. Muy fácil, ajá. Entonces, tío, le agarré así el... El saborcito así que... Ah, está con madre, güey. Está con madre. Ajá. Está chidita y ya. Le di, le di, le di. Y ahorita, pues, tío, ya me armo y yo puedo armarla, pero... Me faltan cosas. Siempre me va a faltar algo, güey. O sea, siempre voy a poner una frota amargo al chile, güey. No sé. O sea, todavía no soy un... Un experto. Un experto, güey. Ajá. Por ejemplo, la primer canción que es... Güey, güey. Se pronuncia así, güey, ¿verdad? Ballena. Según yo es ballena. Sí. Si mi inglés de... De escuela pública no me falla. Eh... ¿Por qué le pusiste así ballena? ¿Por qué? Porque también sonidillo, güey, la rolilla que se escucha... ¡Oh! Como ballena. Ah, sí, cierto, güey. Y nada, por así le pusiste... Así no, por eso no lo pusiste. Y, por ejemplo, la primer canción, o sea, cómo... Cómo salió la... O sea, dices, ah, este sonido me gusta, o sea, cómo fue el proceso creativo de... Ese es el pedo, güey. O sea... Es el pedo, güey. Todavía... Siempre va saliendo, al menos a mí, güey, siempre me va saliendo así... Conforme va saliendo, güey. O sea, conforme va... Es que... Es que no es muy... Es que sí es profesional, pues, es producción, pero la producción no abarca nada más eso. O sea, la producción abarca masterización y todo ese pedo. Sí, un chingo de cosas. Un chingo de cosas. Entonces... Esto de producción es nada más armar tus rolitas. O sea, ir escogiendo sonidos, acomodarlos, ponerle filtros, efectos y cosas así. Entonces, es de ir buscando. Muchas veces te armas... Con que te armas tu bajo y tu kick. Un buen bajo y un kick bueno. Ahí lo demás empiezas a agregar percas, percusiones, soniditas... Sí. Los clouds... Sintes. Ajá. Y ya... Filtizadores, todo ese pedo. Empieza a salir todo el rollo, güey. Por ejemplo, hay unas ruletas electrónicas que empiezan así como que sin bajos, ¿Ve? Que empiezan con curaciones... Y luego van a quedar la expectativa. Y luego ya, como al minuto, ya te avientan el beat, pum, 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 pum. O sea, esas cosas tan chicas porque te van como que preparando para el boom donde todas empiezan a marcar. Y aquí hay un chingo, güey. Ahí hay un chingo, güey. Entonces, ¿puedo poner tu relita para que la escuchen aquí? Para promocionarla. El pedo también, güey, es que todavía no tengo, por así decir, un género... Ahí va la relita. Se ve bien un mono de la fata y está chida la fotito. Es que veo, pero ahí está el sonidillo. El sonido de la ballena. ¿Y tú escogiste ese sonido? Sí, yo lo escogí. Yo lo escogí. Sí, sí, sí. Pero el profe me enseñó a hacerlo, güey, porque fue la primera canción, güey. Por ejemplo, ahí empezaste el loco con el ritmo. ¿Sí me entiendes? O sea, está hecha la rolita. Como que para bailar así a uno, ir en el carro en la noche por constitución, güey. Nada más, sí, güey, no sé, güey. Y iba así prendido. Pero empezaste el loco con el chido. Con el movimiento con lo que a uno lo hace moverse. Sí, güey. Entonces yo, pues ahí le llevo. Y eso es lo bueno también, güey, que siento que como si te digo, ya me gustaba la música esa, güey, y todo ese. Ajá. Entonces es muy, por así decir, no sé si. O sea, te hace más fácil, ¿no? Sí. Por los sonidos que has escuchado, tomar referencias de, no sé. O sea, el ritmito. El ritmito. Lo, siento que lo agarro rápido, o sea, de volada me, en de volada me armo siempre el bajo del kick y. Ok. Es lo primero que haces. Pues sí. Ok. Debo empezar a cambiar ahorita qué piensas. O sea, obviamente ya después, ¿verdad? Ya que te vas dando cuenta qué onda. Pero he visto muchos videos y, pues, más clases y cosas así. No siempre se empieza así. Esa es mi forma de empezar. ¿Quiénes son los que, los que te gustan por los cuales tú te basas? O, ah, me gustaría sonar algo así, pero ya después les metes tu, tu personalización, tu estilo. O sea, que a quienes escuchas. Por comercial. Por comercial. Como a quienes. A quienes escuchan que te deja este dato de mamá, este. Me gustaría. Nelix, güey. Nelix. Nelix. ¿Y a quién más? Ah, mmm. ¿Cómo se llama este güey? Al Boris Breka, güey. Al Boris Breka. Boris Breka, ahorita anda rompiéndola. Sí. Porque chido ese vato. ¿Y a quién más? Y me gustaría, ahorita no tengo género así como, por decir, porque, por decir, es, es como progressive, güey, güey. Tengo una progressive o progressive. Y la de Scrambled Legs es en el bajo de Psycho, güey. Tum, 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 tum. A ver, déjala, pongo a ver qué tal suena. Estoy, no tengo uno definido. Uno definido, o sea. Lo que a mí me gustaría más sonar es como el Boris. ¿Como el Boris? Es muy difícil, claro, pero. La rolita esta que ando haciendo son como Boris, la neta. Ah, andas haciendo otra, una tercera. Sí, no, sí, güey. No, hombre, tengo, hay, 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 o sea, tenemos, tenemos varias, güey, hay varias. Y pues las vamos a sacar, güey, pero. ¿Y cuál, cuál, cuál es tu plan? O sea, vas a ir sacando sencillos, o como vas a crear un álbum, o vas a ir saltando, o cómo, cómo va a estar el rollo de tu carrera, o de este inicio. Bueno, ahorita, como te digo, son, todas han sido en clase, clases o así, por así decir, pues todas son rolas mías, pero que estoy ahí en clase con el profe, pero me estoy armando mi estudio, ya, tío, me acaba de llegar la, la interfase, güey. Ah, ya, ya estás armando tu estudio en tu casa, en tu cuarto, no supongo. Ya me lo estoy armando, sí, güey. Ah, madre. Hay un puertillo aparte. Con madre. Sí, ya me lo estoy armando, güey. Pero tenemos, o sea, pues ya lleva un año, güey, un año y dos meses, un mes por ahí. Ya llevas, ya llevas un año yendo ahí al estudio. Entonces ya sacamos varias rolas, güey, o sea, ya tenemos varias rolas y gordas. Que no ha subido. Tenemos que sacarlas, güey, pues no se van a quedar ahí, güey. Sí, 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 sí. O sea, ni pedo. ¿Y no piensas cantar en las rolitas o es puro, es puro, puro electrónica, puro? Aquí, aquí traigo unas que dicen cosas, que dicen más cosillas, güey. Ajá. Pero es pura mierdilla, güey, o sea. O sea, son, es voz tuya o de alguien más. No, no, güey, o sea, son samples, güey, o sea. Son samples, ah, ok, ok, ya, ya. O sea, vocecillas de tecno, güey, o sea. Y tú, y tú no, tú no cantas, no pones una, y luego editas la voz. No, pero sí, tengo ahí amiguitas que después, por eso me estoy armando ya mi estudio, para que vayan ahí, estar a gusto y todo el pedo, y pues, después de eso armar, pues, más cosas. Que te dan unas vocecillas, un corillo, algo así. Sí, 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 porque si tengo amigos y amigas que sí. Cantan chido. Ajá, y pues ya saben, les metes cosas y ya. Y no es mucho lo que cantan con esas, en esas canciones, entonces. Entonces, ya tienes rolitas ahí grabadas, todo el rollo. O sea, ¿cómo va a ser tu movida? O sea, ¿cómo vas a estar a conocer? O bueno, no sé si... Ah, bueno, lo que voy a empezar a hacer, va a ser tocar, güey. O sea, voy a tocar, güey. Ándale, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, vas a empezar a tocar en fiestas así, de camaradas. O sea, a lo mejor vas a empezar gratis, o no sé. Es una oía mía, gratis o así, para que te escuchen. No sé, una cosa así. O empezar a mezclar. O sea, pues, a lo mejor, a lo mejor lo neta, gratis, gratis, no, güey. Pues tampoco, obviamente, no era, digo, no caro, güey. Porque... Bueno, no, no. Por algo me estoy preparando, güey. Sí, sí. O sea, a lo mejor es X, güey, pero son buenos, güey, con los que estoy. O sea, son muy buenos, güey. Ajá. Y son reconocidos en su ámbito, güey. Entonces, eh, eh, sí va a estar chido como... Por eso me estoy preparando chidillo para dar una buena fiesta, o una buena tocada, güey. O lo que sea que me inviten, güey. Que sea buena música y que sea buena la mezcla, güey. Y todo el pedo. Pero... Al rato, o sea, me ando preparando. Toda la fiesta es listo para eso y todavía no. Ya, ya me estoy siendo todavía listo. Neta. Ya, ya. O sea, te digo, eh, eh, Mario Osborne. Una fiesta en una semana, güey. Es una fiesta de verano, güey. Ah, bueno, no, 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 no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. O sea, todavía no tienes tu kit de que lo vas a llevar. O sea. No, no, no. Ya me estoy siendo listo, tío. Ya me estoy... Para amigos, güey. Para así decir. De que estén en una casa o en una casa, a lo mejor una quinta o en una casa grande. No sé. Igual. Y tú quieres que mezcle porque pues también se pueden en fiestillos así, por así decir, privadas. Ajá. Que... Más tranqui. Ya puedo. Para ir practicando, sí. O sea, ya me... Ah, sí, por eso. De algo así yo te hablaba. Ya me sentí seguro también a las clases, güey. Porque no estaba tomando las clases todavía, güey. O sea, hasta hace poquito empecé a tomar las clases. O sea, le dije al profe que ya vamos a darle porque ya quiero tocar porque ya me está diciendo la gente, güey. Chile en... O sea, la raza me está... Me está preguntando por... De que si... Como dos, tres personas, güey. Me han dicho de que... Eh... Me quieren invitar a eventos, por así decir. Ajá. Pero... Y otras... Otras cinco, güey. ¿Qué tipo de eventos te quiere invitar? Pues eventos que me dicen de que no, a lo mejor no te van a pagar, pero pues para que te den publicidad. Y de que... Ay, no, güey. Pues con madre. Está bien, güey. Claro, güey. O sea, donde sea, güey. Y los otros que te digo que son como... Son como cinco, güey. O sea, son... Son como que chavas, no sé. Yo creo que hacen fiestas, o no sé. Pero que... Para contratarme para fiestas. Entonces es como que... Ah, pues con madre. O sea, ya les tengo que darle, güey. Y apenas llevas dos rulitas subidas, güey. Sí, güey. Y subió otra, güey. Nada más que... ¿En dónde lo subiste? Salió... Valió, güey, güey. O sea, pinche... Pinche Spotify, pues... Como que todavía no lo tomo en cuenta, ¿verdad? Ajá. A los que van iniciando. Sí, no les importa, güey. Entonces... Ahí revolvieron, güey. O sea, no sé dónde... Tú... ¿Tú por dónde lo subes? Eh... Por... Eh... Spotify para podcaster. Ah, ok, ok. Es diferente, creo. Ok. Es que yo lo subo a otra página, primero, güey. Bueno, no... A una distribuidora. Ajá. Sí. Bueno, con Disturkid. Ajá. Y el... Pero es del profe. O sea, es el Digital Slave. O sea, son los... Ellos son los que están... Yo estoy con ellos. Están inscritos como disqueras. Como disqueras. Ok. Ah, ok, ya. Pero... Yo estoy presentes a todos. Siempre... Es más, hasta la... Hasta la subí... Se puede decir que yo la subo. Pues así. Pero... Pues ya, cuando la distribuyen en Disturkid... Y los pendejos la cagaron, güey. En esta última. ¿Por qué? Porque... Porque son con mi... O sea, digo... Siempre pongo Mario Osborne y Robby, que es mi profe. Sí. Ah, ok. Y mi profe tiene también ahí su... Él también hace música y también... Tiene su página de Spotify. Sí. Y pues en vez de que las manden a cada perfil, o que las distribuyan a cada perfil como debe ser... Pusieron los güeyes la primera vez que las subimos... Después de haber subido ya las primeras... Las otras dos. O sea, eso fue lo cagón, güey. O sea, que ya habíamos subido unas, nos salió con madre. Y la tercera era la que más... Una de las que más me gustaba, güey. Ajá. Pusimos normal, pero los güeyes crearon otro perfil de Mario Osborne y Robby. Ah, junto. Ajá. Ah, ya. Ahí fue donde lo subieron. Ajá. Ah, se mamaron. Se mamaron, güey. Se mamaron. Y les escribes y cosas así, pues sí contestan rápido y lo arreglan, pero no lo arreglan rápido. O sea, lo arreglan como en dos, tres días y te contestan rápido, te digo, pero no lo arreglan rápido. Otra vez lo vuelves a... Lo arreglan, según ellos, porque les dijimos de que pasó esto, esto y esto. Entonces, ejes, lo hicieron y pues como... Como la... Las rolas, pues, son mías. El profe me dice que, bueno, vamos a ponerte pues a ti, o sea, Mario Osborne nada más. Ajá. Y ya después yo... Dice, profe, después le movemos aquí y que nos la pasen a la mía también y cosas así. X, no, de pedo. X. Le pusimos Mario Osborne de que es a este güey, es este perfil y todo el pedo. Bueno, los güeyes, no había ni un otro Mario Osborne. Los vatos crearon otro perfil de Mario Osborne. Bueno, o sea. No mames. Le estaban... Le estaban cagando, güey. Le estaban cagando, güey. Pero porque ustedes no les envían, mira, este es el perfil, ya está, listo. Sí, 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 sí. Ahí subieron. Pero es todo por correo, güey. Ah, ok. Y quién sabe si lo que... A lo mejor son personas, güey, los que contestan, güey, si han de ser personas, güey. Porque contestan muy personas, no contestan muy robots. Muy robots. Ajá. Ajá. Entonces... Quién sabe, güey. O sea, como que están pendejos, o eran nuevos. O sea, les vale queso, tío. No les importamos todavía los... Ajá. Los que vamos empezando. Ehhh. Entonces... Pues sí, valió queso. Le dijimos... Y le dije al profe mejor que nada. Pues bórrala. O sea, vamos a borrarle ya. Después la borraron. Pues la vamos a subir y ya. Yo creo que... No la hemos subido. Porque tenemos otra. Que esa se la pidieron al profe. O sea, como que otro güey de otra disquera. Si ya sabes, el profe si tiene sus cotectillos y cosas así. Entonces si es pesado al vato tu... tu profe. Pues te digo, lo conocen. Si lo conocen. Si lo conocen. Se llama... Roy. Ah, o sea, a lo mejor es un nombre artístico, no, güey. Pero en persona o sus canciones a lo mejor sí. Pero es que te digo, en ese ámbito. O sea, de Raze, güey, y cosas así. Ah, ok. Ya, ya. Entonces... El batillo... Un batillo. Le habló al profe y le dijo de que... Pues que andando recopilando música. Bueno, tienes algo... Algo que me des o algo... Algo chido, no sé. No, pues sí. Ando haciendo música con un... Con un alumno. Que la madre es tan chida. Su rolita es que la madre escuche. Ella se la mandó. Y si le gustó el güey. Ah, con madre. ¿Cuál le envió? Una de esas dos o otra? No, otra. Otra. Ah, ok. Y... Ah, sí. O sea, es el que la va a subir. No, sí está con madre y todo el pedo. Pero no la ha subido, güey. O sea... Como no va a subir nada más la mía. Va a subir varias, por así decir. Un álbum, güey, de recopilaciones. Ah, ok. Ya. Pero él le va a dar publicidad y todo el pedo. Entonces, está con madre. No mames. Está con madre. La primera y pues... O sea, el profe se fijó en uno, ¿verdad? Saca. Sí, güey. Porque hay más alumnos. Entonces, no eres el único. O sea, hay otros... Tampoco muchos, pero sí hay. Sí, güey. Pues sí. Oye, entonces ya tienes invitaciones para ir a tocar con camaradas, con amigos o con amigas que te han invitado. Y... Son conocidos, güey. Conocidos, bueno, conocidos. Sí, sí. O sea, amigo tú, güey. Amigos de la colonia, cosas así. Eso sí. No, son conocidos, güey. Que los he visto una, dos, tres veces. Como que así, pues acuerdas, güey, pues... Con madre, güey. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando te dicen? Eh, güey. Cuando te invitan a que vayas y toques para... O sea, para que se mezcles ahí. O sea, como... Pues primero me siento por madre, güey. O sea... Que apenas llevas dos rolitas arriba y ya. No, no. O sea, chido porque... Ni... Sí andale eso. O sea, que no llevo mucho y si les está gustando, entonces... Ajá. Con madre, o sea... Pues mamelón. O sea, no llevo... No, no... Ni siquiera me he promocionado de que ya toco o... O he puesto en mis redes con los pocos que tenga un... Ándale. No he puesto nada de que... Ni siquiera tienes tu página de Facebook o de Mario Osborne. No, no. No he puesto de que ya toco, ya voy a tocar o cosas así. Ajá. Para lo que quieran, un contacto así. No me he puesto nada y pues ellos son los que preguntan, entonces... Con madre, güey, pues cómo no. Sí. Nada más que ahorita quiero seguirle primero... Sacar... Sacar canciones, güey. Perdido sacar... Porque ya tenemos el prof y yo. O sea, bueno, el prof y yo. O sea, en todas las clases tenemos de que... Ya seis, siete canciones, creo. Seis. O cinco, no. Cinco. Cinco. Pero quisiera sacar unas siete, güey. Ajá. Ya he perdido que se armen unos cuarenta minutos y ya tener la mitad de un seto. Cosas así. Y mezclar unas que otras rolitas. ¿Ya sabes mezclar rolitas o no? Pues tío, ya apenas... Tengo poquito que empecé a... Ah, ok. A tocarle ese pedo, güey. A tocar. Pero no es mucho pedo. O sea, ya está tan difícil, güey. No. Entonces yo creo que pronto esperan de retocarnos. Nada, ya, ya, ya. Bueno, yo supongo que para ti ya no va a ser difícil porque ya que estás haciendo música, tu propia música y luego la vas a empezar a mezclar, pues ya te hace más fácil como que agarrar, no sé, una rolita de las que están pegando ahorita y otra y ponerle el beat y la... O el puro... La pone instrumental y luego irle metiendo otras voces, otras canciones. O sea, eso va a ser pan comido para ti. Sí, sí, es lo que me dijo el profe, de que eso va a ser, eso lo aprende a tu bolada, güey. Me dice, te lo enseñamos en... Te lo enseño en una semana. Pero si le damos machina, más que no, siempre le doy machina. O sea, voy tres días a la clase, güey. Vas tres días. Tres de la semana. Tres de la semana. Y prefiero producción. O sea, prefiero aprender más de producción, más de producción, más de producción, más de producción, más de producción. Porque me gustó. Entonces... O más que aprender, o sea, volver a recordar y volver a recordar y volver a recordar y volver a recordar y otra cosa que se presente en el camino, pues aprenderlo, cosas así, o sea, ya. Y entonces no le he dado tanto a eso de DJ, güey. Pero si le doy una semana con el profe DJ cada rato, que una o dos semanas, le doy, le doy, güey. Te lo aprendes. Sí, me compro el mío y empiezo ya a practicar en la casa y ya, güey, al mes, pero también soy bien huevón, güey, chile, soy bien huevón. Sí, o sea, si no estás ahí con el profe, no lo haces. No, 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 porque pues en mi casa ya puedo empezar a... Pero bueno, en mi casa también ya tengo poquito, digo, que me compré ese pedo la interfase y todo el pedo. La interfase. Este... Tengo como... Estas semanas, güey, yo creo que apenas voy a cumplir el mes. Y apenas empecé que ya darle suelo ahí en la casa. Oye, este, cambiando de tema, eh... Hace poquito, bueno, en el episodio, en el episodio 9 del podcast, aquí en mi podcast, Vino Hernán, ¿no te acuerdas de Delta? Conocen a... Sí, güey. Hernán Cuevas. Sí, 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 sí. Que le llamamos Estucán, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, pues es que es Cámara Machín. Sí, ya sé, güey, pues desde la SECU no era Cámara Machín. Sí, es uno de mis mejores amigos de ese, güey. Entonces, Cámara Machín y pues ya se casó al vato. Se casó al perro, güey. Así lo felicitaste, güey. Así lo felicitaste, güey. Sí, sí, sí. Sí, ya está casado, pues. Oye, fuimos a su boda, güey. Se casó con su esposa, pues es cristiana, pues él también, él se quiso ser cristiano por visión propia. Entonces, fui a su boda, güey. Nunca, te juro que nunca ha habido, nunca ha habido una boda así cristiana, güey. O sea, es muy diferente a una tradicional, güey. O sea, no hubo, para pensar, no hubo nada de alcohol, güey. Entonces, dije, nada, pues va a estar bien apagada y así, güey. A lo mejor yo soy cristiano, güey. A lo mejor tú eres cristiano, pura agüita. No, pero fíjate que aunque no había alcohol y fue en un salón. Bueno, no fue en un salón. Fue en los generales, el que está ahí por Linda Vista. Rentaron unas partecitas para eventos. Que normalmente es buffet, ¿no? Sí. Bueno, pues estaba ahí una chava ahí cantando, que cantaba, pues, canciones cristianas, ¿verdad? Entonces, y ahí había un vato llevando a un vato que hacía un show, que hacía juegos. Sí, pues, estuvo chido, pero, o sea, se me hizo extraño. Una boda cristiana, nunca había ido, pero por la primera vez se me hizo bien. Está bien. Está chidito. Algo diferente, ¿verdad? Una nueva experiencia. Una nueva experiencia. Ajá, pero sí se me hizo raro. Dije, no, pues, está bien, va. Fue como cuatro horitas, cinco horitas de la boda y pues ya. Bueno, entonces, pues, este vato abrió una academia de basketball, pues, porque va empezando. Bueno, por eso, por eso lo invité. Porque, pues, uno de los objetivos principales de aquí del podcast es invitar a personas que van iniciando en algo. No necesariamente en la música o en los deportes, sino en lo que sea, güey. En lo que sea aquí local o local de Monterrey o de cualquier ciudad de Nuevo León. Porque normalmente, pues, sobresalen mucho los de la Ciudad de México o de Guadalajara o así, güey. Muchos youtubers son de allá o de Guadalajara o así, pues, muchos del norte, perdón, muchos del sur y del centro de México. No hay muchos de aquí del norte. Sí, del norte. Entonces, eso es lo que yo quiero lograr con mi podcast, ¿verdad? Y, o sea, no nada más a jóvenes, sino, por ejemplo, pues, el primer, por más bien, el primer episodio que grabé, que es el segundo, pues, fue con mi papá, ¿verdad? Porque se prestó. No, sí, vamos a grabar en Paquistán, papá. Sí, pues, mi papá ya está grande, ¿verdad? Tiene 58 años, pues, ya, ya, ya está, ya casi va a jubilar y, pues, les gustó mucho, aunque, aunque no, no era alguien que iba iniciando en algo, pues, a la, a la gente que me escucha le gustó mucho el podcast de mi papá. Porque habló de muchas cosas, pues, mi papá viajaba un chingo de helados y así, pues, ya, ya tiene sus, sus experiencias ya bien vividas. Entonces, les gustó mucho escuchar eso de mi papá, entonces, no sé si lo escuchó el episodio 2, pero es el episodio que más me ha hecho leado. Es que nomás me salieron, sí, nomás me salieron del 5 para adelante, güey. O sea, a lo mejor no lo busqué bien, pero, nomás vi, o sea, no lo vi todos, pero me salieron del 5 para adelante. A lo mejor lo tenías el filtrado ahí, por ahí tenías un filtro, pero ahí están, no me asustaste, güey, no me trae a buscarlos. No, 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 no sé dónde estar, güey. Pero, bueno, ese fue el primer episodio que grabé de mi podcast, el segundo, porque el primero soy yo presentando, ¿verdad? Que lo grabé después de grabar 4 episodios, porque no sé qué decir en el primer episodio, no sé, en Alchil no sabía cómo presentarme. ¿Cómo empezarlo? ¿Cómo empezarlo? No sabía, porque soy yo nada más yo hablando al micrófono, güey, literal así hablando al micrófono, no sé qué decir, güey, o sea, bateé y lo grabé, o sea, el episodio número 1 lo grabé como 4 o 5 veces, y ahí los tengo y no sé si lo voy a sacar. No escribiste nada, poquillo, ni nada. O sea, escribí, escribí ideas de que, ah, puedo decir esto, quién soy, así, nada más conceptos, ¿verdad? Así, unas 2, 3 palabrillas así, y como que varios temas, pero ya dije, nah, pues ya Marte ya, lo que va saliendo y no había, ya no, ya ni siquiera había liberado, ya como fui fluyendo, me tomo unos 3 shows antes de empezar, y pues ya, ya andaba aprendidío, ¿verdad? Aunque ya esté grande, como de 40 años, 30 años, 20 años, ¿verdad? O sea, de todas esas, pero acabo iniciando con alguien para, perdón, con algo, para que la gente las escucho, o que escuche mi podcast, que si necesita de su servicio, o quiere, no sé, por ejemplo tú, que vas iniciando a este pedo de los DJs, pues alguien que me escuche, ah, déjame, pues, van a meterte a, van a meterte a, no, más bien, van a meterse a tu página de Spotify, o de, 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 de Facebook, pues van a escuchar, ¿verdad? A lo mejor les van a, les van a gustar tu rol, tus rolitos, y pues te van a contratar y así, o sea, o sea, dar publicidad, ¿verdad? De, de todo lo de aquí. Sí, 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 sí. Entonces, ese es el objetivo, y pues, el segundo, pues, entretener, ¿verdad? Simplemente entretener, es decir, estupidez, es lo que vaya saliendo, entonces, para pasarla, pasarla chido, tomar el teclita, y, 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 pues, hablar de, de cosas, aparte de, de lo que, de lo que te dedicas, de lo que vas iniciando, ¿verdad? Entonces, por eso, más que nada, por eso lo hice, y aparte, porque, pues, también, como tuve una pandemia, también, hubo, pues, yo tenía, yo sí tenía trabajo, pero hubo un tiempo en el que me, en el trabajo en el que estoy ahorita, pues, yo era practicante, entonces, me corrieron, bueno, no nos corrieron, la uni los, los resguardo, ¿verdad? Para, porque, pues, podíamos ser estudiantes, pues, se cancelaron las prácticas, pues, me quedé como dos, tres mesescillos sin, 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 valiendo queso, sin, aquí en el cuarto, jugando puro play, viendo videos, echando podcast. Sí, güey, sí, güey, sí, güey, sí, cuyo, sí, cuyo, sí, güey, sí, cuyo, sí, cuyo, con madres, yo también, güey, después jugamos, no juegas cuatro. Tienes, sí, de ratillo, güey, después le damos. Sí, ¿tienes play cuatro también? Eh, tengo el cinco. Ah, güey, el trico me anda por. No, no, por eso, no lo quería decir, güey, por eso. Pero, sí, si se puede, sí se puede conectar, si no más puedo conectar contigo, o sea, jugar contigo que tienes play cinco, güey. ¿Qué juegos tienes, güey? No, no, tengo un mismo, no salen chidos No salen nada para Play ¿Tienes Play 4? No tengo, los vendí, los vendí para comprar los Play 5 Ah, yo le tengo mucho querer en el pinche Play 4 Este año, al final del año, me quiero comprar el Play 5 Ya que salga la versión Slim Está bueno Está chido Pero ya es que como un año y medio, después de un año que sale una nueva generación Sale el Slim, el que ya tiene Le quitan los defectos que tuvo la primera versión Supongo que va a salir ya este año Si no sale, pues me compro el que tienes tú Sí, ya, ya No, pero después dejamos, güey El quad, después dejamos quad de perdido Sí, un quad, sí, 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 a veces sí Con el que juego quad, digo, a veces sí O sea, si cotorró con la raza de los EQ Es con el Paco Con el Paco, ah, sí, sí, se me acuerdo ese güey Paco, con Luis Un saludo a la racita de la 68 de nuestra generación Al Paco Está engordido ese güey Está engordido el chico Está engordido el güey Está engordido el güey No, güey, también ya estaba engordido el güey Ah, sí, vi tus fotos Ah, sí, viste las fotos, güey Y dije, ah, se mamó Tú estás bien flaco en la secu, güey Estabas aquí, güey ¿Era 28 o qué? ¿Quieres 28 o no? ¿No crees que hayan té alcohólico, güey? Ay, por 28 no te van a parar, güey Güey, sí Pero Te van a parar, güey Entonces te bajé Bueno, si quieres, va Si quieres, poquillo nada más ¿Pero se puede ir al baño? La verdad Sí, sí puede Si quieres, la corto Y Vas al baño No pasa nada No, no, no ¿Seguro? Déjalo, suena divertido esto Digo, si quieres ir al baño Ya regresamos después de la parátelica de aquí De Mario Osborne Perdón, Rosilla Tenía que ir al baño Sí, no pasa nada No pasa nada Estábamos platicando de Ah, pues de la racita de la Seco Que ya se puso bien Bien chonchita Sí, güey Bien chonchita Y que te digo que yo también, güey Ya me estaba poniendo bien O sea Mal pedo de tripón, güey Pero tú no sabes por qué No me dijo Que me dices que estabas bien flaco, güey Sí, güey Estabas súper flaco Me acuerdo, güey Hasta tenías cuadritos, güey Estabas marcadillo O sea, cuadras de flaco, güey Pero Estabas marcadillo, güey Sí, porque me acuerdo que jugabas a su dual Juega a su dual con madre, güey También sí me acuerdo, güey Pues estabas bien flaco, güey De hecho, hace poco Digo, no siempre lo veo De hecho, tenía un verbo con los... No, no, un chingo también A lo mejor no tanto como a ti, güey Ni de pedo Pero Al Paco y esos, güey Sí tenía hace periodo esos tres años, güey Sin verlos Ajá Y vi al Edu, güey El Edu también tenía esos cinco años ¿A quién, perdón? A Edu, ¿te acuerdas de Edu? De Edu Ah, que le hicieron el baby Ándale, baby Ah, sí, sí, sí Ese también Se puso bien Dumba Ándale, güey Bueno, andaba con todos ellos, güey Y hasta su jefe me dijo eso, güey Se acordó de mí De que Del food De que, ¿qué onda? Ya no juego a food De que, no sé qué De que No, ya no juego O sea, recordó que Que juegas a food, güey Sí, se acordó de mí por eso, güey De que, ah, sí, se acuerda De que, no, así De que, ah, con madre Pues el Edu también juega chido, güey El Edu también juega chido, güey El Paco también juega chido, güey No, ni de Paco no No Sí, sí, Paco juega chido, güey Sí, güey Era buena defensa, güey, el perro Sí, todos juegan chido, güey Porque, y todos estaban flacos, güey, flacos Pues éramos unos morros de Por eso te digo que no juega chido, güey Porque era buena defensa, güey Y a veces batallaba Para pasarlo, güey Para pasarlo Ah, ok, ya te sentí Sí, güey, o sea Ahorita ya todos Puedes ser unos pinches señores, güey Y bueno, ya también puedes con un señor, güey Pero no, no, no estoy Como por ejemplo No, no, te mamaste, güey No apareces O a lo mejor sí dices que apareces señor Pero pues Por la barba, a lo mejor por la barba, güey Por la barba Por la barba, güey Señor en chiquito, güey Nada que ver, güey, ni de pedo, güey O sea, como La última vez que me viste, güey Ahorita sigo igual O así ¿Cómo me recuerdas? Sí, güey, sigues igual, güey Nada más la barba, güey Nada más la barba, güey Sigues igual, pero Nada más la barba, güey O sea, no me viste ni flaco Ni gordo, o sea, igual Igual, igual, igual Porque sí Sí he tenido mis etapas De que he engordado Pero yo soy Yo hago ejercicio Salgo a correr, así Y subo cerro Y así del pedo Por madre, güey Me encanta ese pedo De los cerros, güey Yo no sé cómo me veas tú, amigo ¿Como la foto que dices? Sí, güey, vi la foto Y dije, no, mami Se mamó, así estás bien flaco Y luego vi la otra foto Y dije, ah, se mamó Ah, está bien Está bien Me hubieras dicho, no, güey Soy un pinche señor No, güey, estaba Te veas bien diferente, güey Te veas bien diferente, güey Sí, te veas bien diferente, güey Y como Supongo que ya Ya tenías Los músculos Ya seas gimnasio O ejercicio, güey Sí, es que como Lo que dices Estaba flaco en la seco, güey Me salí Estuve en la prepa Y eso Me metí al gimnasio Para agarrar cuerpillo Porque seguía bien flaco, güey Seguía bien flaco, bien flaco, bien flaco Ajá Agarré cuerpillo Y lo dejé Ya sabes Obviamente lo dejas Lo vuelves a agarrar Lo dejas Lo vuelves a agarrar Lo dejas Y pues todo en ese transcurso Estuve normal, güey De hecho, cuando andaba en Europa Estuve normal, güey Normal, ¿y no? Pero En este año, güey La pandemia, güey Yo pensé que Es que el hombre, güey La pandemia Se fue una mierda, güey Sí, güey Sí, machi Yo pensé que puro pedo Veía la raza de que No, la pandemia Ya me está afectando Y de Estos pinches Exagerados, güey Como siempre No, güey Hasta que ya Lo vi en mí también Dije No, hombre Sí me está afectando Porque eso Fue en menos de un año O sea O en un año A lo mejor Me puse así, güey De asqueroso Pero ¿Por qué ¿Por qué engordaste? ¿Por qué tragaste de madre? ¿O por qué no haces ejercicio, güey? No, hombre, güey Porque Una, porque dejé de ejercicio, güey Ajá Otra Porque Le digo a mi mamá Y pues a la raza Así con la que platico, güey Que O pues a los amigos Que no sé si entren Pinche depresión inconscientemente A la verga, güey Porque Pues yo soy de comer Ahorita ya no, la neta Porque ya estoy en dieta, güey Estoy en dieta ¿Ya estás en dieta estricta? Sí No, no estricta Pero dieta ¿Es tan normal? Ya no como Ya no como esto que te voy a decir, güey O sea, me gustan un chingo Todos los doritos Los doritos rojos Es mi favorito, güey Obviamente la coca, güey Ah, ok Gancitos, güey Me gustan un chingo Los dulces, güey O sea Pura porquería Pura porquería, güey De niño, güey Literal, literal Y literal así Y por eso Digo, no sé, güey Digo, no sé A lo mejor sí fue porque Pues me iba a ir Y luego siempre no Y luego no supe que No hacía nada Y luego pues esto Y cosas así, no sé, güey Y estuvo bien extraño, güey Como que no quedaba Estaba en una situación así Inconscientemente, no sé Bueno, quiero pensar ¿Qué es eso? Pero quién sabe, güey No estaba haciendo nada tampoco, güey Entonces Era de que me levantaba A las A las una, dos, güey Comía hasta las cuatro, güey De la tarde Comía, pues a lo mejor Comía a veces mierda Y a veces comía Pues comida casera Normal Pero pues casi siempre Algunos tacos, pizza Boles o cosas así, güey Ya sabes Y luego terminaba de comer, güey Y el postre Unos dos, tres gansitos Con unos doritos medianos Cosas así, güey Postre, güey Terminaba de comer, güey Eso, mierda Y me iba a dormir otra vez, güey A las cinco, seis, güey De la tarde Me echaba una siesta Pues no hacía nada, güey No hacía nada, güey Nada más comías y dormías, güey Sí, sí, sí Como quemadas Calorías, güey Ajá, ajá Y un chingazo de calorías, güey Y luego me tomaban La pinche siesta Siesta, por decir De dos, tres horas, güey Ajá Me levantaba a las ocho, nueve, güey De la noche Otra vez me levantaba Nada más a comer, güey La cena, güey Que casi siempre la cena Así era pura mierda, güey Ajá Y ya en la noche más, güey La noche más, güey Porque ya en la noche, güey Te dormiste toda la tarde, güey Te quedaste toda la noche Sin hacer nada, güey Despierto Viendo películas, güey Videos, güey Podcasts No sé, güey Pero comiendo mugrero, güey Y luego práctica Literal, la gente Me quedaba dormido así, güey Con la comida Y luego mugrero así, güey No tanto en el exagerado Pero así, güey O sea, que Estaba mandado a la derga Y por eso Me imagino que caíste En un tipo de Pues sí, de depresión Por lo que quieras Pero Hubo algo que Dijiste, no mames, ya No vete al gimnasio Sí, güey Pues la foto esa que tú dices, güey Que viste que estaba todo Tipón Esa foto Ese día, güey Fue cuando Por eso me la tomé Porque dije, que no mames Ya, hasta aquí basta O sea, ¿qué fue lo que Lo que te hizo Tomarte esa foto Para decir Ya, hasta aquí a la madre Ya estoy harto O sea, mire cómo estoy O sea, ¿qué fue lo que Lo que te hizo Que un día antes Ya estaba pensando Ya estaba pensando De que Qué pedo La raza ya La raza ya Ya está Ya está volviendo Cada quien un poco A su A su Ambiente natural Por así decir De que ya la raza ya salía De fiesta, güey O ya iba un poco al gim O cosas así Las clases, pues no Y ese pedo, no Sí, sí Pero Ya estaba casi Volviendo una cosa En la normalidad Y yo todavía estaba Todo hacía lo mismo, güey Y ya tenía como Un o dos días Pensando De que Qué pedo Porque ahora Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Ya de pedido Y no fue un lunes, güey Que siempre dice Que el lunes me levanten Nada, nada O sea, no me acuerdo Que día fue, güey Fue un miércoles Algo así Ajá Y pues ya me levanté Y dije Ah, ya, ahora sí De perdido Voy a buscar un gimnasio Hoy Voy de perdido Para ir a empezar A hacer algo Ya, güey Fui al gimnasio Después fui a las clases Y después fui Pues ya Tomar un poco normal Hacer las vueltas De mis jefes O sea O trabajar con mi jefe Cosas así, güey Ya no Lo típico Me parecía así Lo normal, güey Pero pues claro Antes era de que Ir a la fac Teníamos actividad Ir a la fac Oye Y me lo devolver Y luego A veces otra vez Ir a la fac Oye Sí, pues te movías No, mamá Sí, vi la foto Y dije Nada, se me gustaba Estaba tú Yo te recordaba Y flaco Y te vi Y dije No, pues eres Una persona diferente Que vi en la foto, güey Eh, güey Pero estuvo bien pata O bien gacho Porque te digo Si se puede tomar Poco a poco Si tú quieres No, si tú quieres Darle un traguillo Lo que tú quieras Se llama shot Porque es un solo Un solo jalón Pero si tú quieres así Así está más gacho, ¿no? Sí, güey Yo por eso de volar Pues es shot Tú sabes Es shot Ah, poquito a poquito Este Ah ¿Qué era, güey? Ah, porque O sea Que te veas Totalmente diferente Ah, decías que sentía gacho Algo así, ¿no? Chingado ¿Ya se te olvidó? Ah, no pasó nada Nada, nada No te preocupes Pues sí Lo que te viene diciendo Es como, por ejemplo Pues que caíste en depresión Me estás diciendo Que hacías más actividades Dejaste de comer mugrero Y todo ese pedo, ¿no? Veías que la persona Te aplicaste Y veías que las demás personas Estaban volviendo a la normalidad, ¿no? Y ya también dijiste Pero ya quiero volver un poco Y ya Me apliqué Pero luego me vas a decir Que estaba gacho Pero ya Después ahí fue donde Donde patinaste Ya no Ya no supiste qué decir Sí, es que Es que chingado ¿Qué era, güey? No, pues no No sé Todo por darle el pinche trago Todo por darle el pinche trago Al alcohol Entonces no tomas No, tú no tomas No tomas alcohol No tomas alcohol, güey No te gusta O no No tomas Simplemente no tomas Es que antes sí tomaba, güey En la secu sí tomaba A chinga en la secu, güey Por eso te digo Que me creía bien grande Ya Sí, güey De hecho sí, güey Y tú vas a ser sincero, güey Tú vas a ser sincero Ahorita aquí enfrente Aquí enfrente va de cara a cara De hombre a hombre Sí, de amigos, güey Y ya pasé A partir de paso Hace un chico de tiempo Sí, sí, sí A Chile, güey Era Pues sí, como dices tú Que te creías muy grande, güey Y a veces Estabas como que De mamón ahí Y tú sentada ahí No, no, eso no, güey Eso mamón no, güey Eso siempre me han dicho Que es de mamón, güey Pero A lo mejor es porque Pues a lo mejor ahorita Estoy sentado mamón, güey No sé, güey No, 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 no No me refiero a la forma De estar sentado mamón Sino que este vato Sí, sí Yo hacía pendejada Yo estaba todo semecabiendo Como que este puñete Es que siente así No, no, no Es que pues así Tú sabes cómo era yo Que era un desmadre, güey Que aventaba Pinche boxer ahí No, pero es que sí soy yo, güey Sí soy yo O sea, yo Y en la prepa Y en todos lados O sea, siempre he sido así, güey O sea, tú ahorita dijiste Al principio, güey Madre, güey Las escuelas No, sí, era serio, güey No, o sea, soy serio, güey Yo soy serio, güey Yo soy serio, güey Yo soy serio, güey Y me Y suena una mamada, güey Pero la raza siempre me dice Que me veo misterioso, güey Que es lo que dices también Que a lo mejor un poco mamón, güey Pero no, no Nada que ver, güey ¿A cuándo me hablar, güey? No, sí, ya sé, güey Como mentalmente Como porque decías Sí, eso sí Tú no hacías nada de eso No, yo no hacías Nas pendejadas, no Esos de niños De niñatos, así Yo te sentía así, güey Porque o decíamos pendejadas, güey Y pues todo, güey Y tú, que nada Eso no va, nada Sí, eso sí, güey Pero no Que quieres tratarte, güey Somos de la misma edad Que se creía Pisteando, güey Sí, 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 ya sé Sí, sí, sí Y sí me acuerdo de eso, güey No, ya sé, güey Yo también digo Que ahorita te dije Que pede, güey Que me pasara, güey Sí, güey Pero no sé, güey Es que siempre he tenido amigos Más grandes que yo, güey O sea, mis amigos de allí De la CQ también siempre eran Yo estaba en primero Y eran los de tercero Sí, güey Te bondó con los de tercero Mis novias, güey Mis novias eran de tercero Y cosas así Entonces por eso me creía más Más grandecillo Según yo Mis primos, güey Me juntaba mucho con mis primos En el transcurso de la CQ, güey Y mis primos me ganan Por seis, siete años, güey Entonces Ah, pues con razón Por eso me creía Diz que yo bien grandecillo Pero eso también lo tengo También desde bien chiquillo, güey Ahorita que me pongo a pensar, güey Mi mamá me dice que No me gustaron ni nada O sea, las fiestas Y cosas así Las pinjantes Y yo, güey Así como a los niños Como que Como que No mames, eso, ¿qué? O sea, yo no me acuerdo Pero Pues sí, dice mi jefe Y luego ¿Cuándo te diste cuenta de que No mames, ¿por qué me creía Grande a esa edad? O sea, qué pendejo O sea, ¿cómo te diste cuenta? Ya ahorita, güey O sea, ya ahorita que ¿Ahorita cuándo? O sea, ¿o por qué? Ya que estás peludo Y tienes conciencia Dices, ¿no? A partir de los 20, 21 Ya que Bueno, un hombre, güey Porque me imagino Que las mujeres antes Pero Un hombre empieza a agarrar Más la Porque el día de los 18 Todavía me creía también Bien grande, güey Era un pendejo Todavía de 18, güey Ándale O sea, para decir O sea, exactamente Eso es lo que quiero llegar A que me digas Por ejemplo, ahorita ya tienes 24, ¿no? Supongo de mi edad Entonces, ahorita estás diciendo Que a los 18 eras un Que te creías mucho Y que realmente No que me creía mucho, güey No, bueno Te sentías ya grande, güey Sí, sí, sí No que me creía mucho De lo mamón, güey Que por eso me dices No, no, no Que me creía mucho Nada más que me creía más grande Ándale, más grande Sí O sea, ahorita para empezar A decir eso ¿Cuándo te diste cuenta? O sea, si me entiendes Hace tres años yo creo, güey ¿Pero por qué? ¿Por qué te diste cuenta? De que no mames A los que hicieron Me creía bien Pues porque ya Porque ya Me doy cuenta Que mis amigos, güey Que en verdad Ya son de mi edad Grandes y todo, güey O sea, suena mal, güey Pero la neta, pues Yo siempre O sea, mis jefes Me apoyan un vergo, güey A lo mejor Es un chiflado, güey Puedo ser un chiflado, güey La verga, ¿sacas? Pero tampoco No es ese mal sentido De que es un chiflado Y le dan todo Porque pues tampoco Me dan todo, güey Yo no me paso de verga De que Quiero esto Digo esto Y así, así Pero pues ya Todos mis amigos están Trabajando, güey Ganando su dinero, güey Ajá Y pues yo no Y así es como que No mames Ahora sí ya estoy peludo En verdad Ajá Y me hago algo erguido O sea, no estoy haciendo nada, güey Ya te cae al 20 Sí, porque no hago nada Y cuando era un morrillo Me creía peludo Por hacer cosas de grande, güey Nada más, güey O sea, yo es que Era un pendejo Y entonces así, o sea De que no mames, güey Porque pensaba así De un patro O sea, que después te das cuenta Obviamente, güey Sí, sí, sí Sí, sí, me acuerdo Entonces en la secundaria Tú pisteabas, güey Ándale Sí, güey Ayer era cuando yo pisteaba, güey Pero pisteaba más ching, güey Como señal A 14, 15 años Sí, güey Ándale, ándale 14, 15 años Justamente, güey Porque siempre me preguntan eso, güey Y te digo Yo soy bien malo con los tiempos Y más en ese entonces Que me la pasaba pisteando, güey De... Neta, güey Pues no me acuerdo bien, güey Entonces sí Son como Como dices tú Era la misma edad, güey Todo el tiempo Estuvimos juntos En esos años Por así decirlo En los tres años Sí Entonces, pues Sí, fue a los 14, 15 Pisteaba A ponerme Se me rompieron los dientes, güey Vete a la verdad, güey Este, ¿cómo que se te rompió? O sea Te pegaste De pedo, güey De pedo me caí A la este A los 15 años Imagínate Ahorita tú eres un morrido de 15 años Que este pedo, güey ¿Qué le dices a ese vato? O sea, ¿qué piensas de él? Eh, pues no, nada, güey Pues O sea Es que bueno Yo no lo andaba cagando, güey Eso es otra cosa, güey A lo mejor lo voy a decir De que Eh, güey Pincharte un pendejo ridículo Me hace un vergo de asco, güey Pero es que yo Andaba así a lo mejor Pero yo no lo andaba cagando, güey Si lo veo pedo, güey Y anda cotorreando normal Al chile, neta Yo nunca le he andado cagando, güey Ahorita Que no tomo ni nada Ya peluito Voy a poner pedo, güey Y no le voy a andar cagando, güey Sí, no le voy a andar cagando, güey No, 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 güey Entonces Ya depende del pendejo Cómo ande, güey Si anda cagando Ande bien pedo, güey Pues si es como que Venga, por acá te puñetas Qué pedo, güey Tienes 15 años Los morrios, pues Son diferentes Diferente generación, güey Y eso también, güey Como que era, tío Pues a lo mejor me creía muy grande Y cosas así Pero también eso me sirvió un poco A no verme tan pendejo, güey La neta Porque si Como que A no verme tan pendejo Sí, güey Porque Sabía raza que Morrí O sea Que te ves morro, güey Obviamente Y es como que Pinche pendejo, güey Como yo No, 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 güey No mames Pero Lo que acabas de decir, güey Con el morro De que si anda pedo Ahorita de 15 años, güey Ah, bueno, sí Sí, eso sí Eso sí Pero Pero sí, güey Sí, sí me acuerdo Siempre estoy un poco centrado Por así decir Por lo mismo De creerme grande De creerme grande, güey Y es lo que le digo a mis papás De que le digo No, a lo mejor no Algo hierve Pero la neta Yo estoy centrado Le digo, yo sé Qué pedo Y es que como parte Si ahorita Por decir Si ahorita no hago nada, güey Pues Al rato O sea Mi papá Mi papá Trabajó en comisión Entonces como que Tú sabes cómo dice ese rollo, o sea Sí Es como que está asegurado, güey Pero Por lo pronto En 10 años Eso está asegurado, güey Está asegurado, güey O sea, un puesto y más Sí, güey O sea, tampoco Yo, o sea Tengo mucho sentido común, güey O sea, tampoco Me va a pasar de verga Y que no hacer nada Y te vas a colgar a tu No hacer nada Nunca, güey O sea, que O sea, no soy un pendejo O sea, tengo mucho sentido común Eso sí, güey Y por ejemplo Ahorita que tienes 24 años ¿Te sientes más grande O te sientes de 24 años, güey? Ahora sí Ahora me siento más morro, güey Ya te sientes más morro ¿Cómo son las cosas, güey? No, mami Bueno, es lo que te digo, güey No, güey, pero porque Ahora porque tú te quieres sentir, güey, morro Sí, güey Ay, ya estás peludo Ya estás peludo, güey Es lo que te digo, güey Yo cuando Estamos en la secu, güey Pues yo Tuviste todas las pendejadas que hacíamos, güey Las pendejadas que hacíamos Yo me sentía a esa edad O a lo mejor más inmaduros Como dices tú ahorita, güey Oye, es que eso es Para eso es la secu, güey Yo soy el pendejo, güey Yo soy el pendejo Lo hice mal, güey Hice las cosas mal, güey Mi mamá me dice ¿Hiciste las cosas mal? Y yo, sí Pero en qué sentido ¿Cómo que las hiciste mal? Pues eso, que quise crecer muy rápido Ah, ok, ya, ya, ya Pero, bueno No es que quisiste que ser rápido Porque a lo mejor Quisiste hacer cosas de adultos Pero a lo mejor pestear Si es cosas de adultos Pero otras cosas como No sé, probar drogas O prender a manejar Oye, supongo que ya también sabías manejar Sí, ya sabías manejar Entonces, bueno, sí A lo mejor sí te fuiste muy rápido Pero no disfrutaste tú Ya iba a antros, güey No mames, a los 15 años Ajá O sea, no era como que Acá, a lo mejor ahorita Por eso también Mi mamá me dice también Por eso Y me dice No, pero míralo por el lado Bueno, ahorita no te gusta hacer nada No te gusta hacer nada Y no, ahorita De hecho, ahorita es cuando La edad de que A las morras de usted A tus 22, 23, 24 años Están ahí las morras Pero ahorita A ti, supongo que no te llaman la atención Es un chingo Que no voy a La última vez Que fue una entrevista Fue cuando Esta vez que andaba en Europa, güey Allá en Europa Pues obviamente ahí sí Andaba de fiesta, güey Ahí sí tomé, güey Y todo el pedo, güey Entonces Entonces Ese cartucho de Ya te lo gastaste hace un chingo, güey Ándale, sí Ya lo viviste, güey Ándale Ese cartuche Exactamente, güey Ya lo viviste, güey O sea, ahorita ya Estás en otras cosas centradas, güey En tu carrera De producción musical, güey Y sacar todo O sea, sacar la carrera Sí, se podría decir que sí Pues ya sacas el inglés, güey Pues este Supongo que Que ya sabes De la O sea De lo Te Fácilmente Te identificas O sobresales De 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 cualquier Ahorita De cualquier De aquí de Monterrey Que sabe inglés, güey O sea Te lo llevas de encuentro, güey Fácilmente Y Por ejemplo No sé si te acuerdas De los más inteligentes Del salón, güey De los más inteligentes, güey Sí, claro, güey Pues a Brian Nunca lo voy a olvidar, güey Ah, al Brian, güey Porque ese va a estar Un inteligente Pero otro pedo, güey Otro pedo, güey Sí, güey Estaba mirada al vato Ese estaba cabrón Ese perro, güey Estaba curada a ese güey Bueno Y eso es Esos pin... No, güey Ahorita me doy cuenta, güey O sea, ahorita ya que Te digo que tienen más conciencia Que esos vatos O esa gente Es otro pedo, güey Es otro pedo, güey Porque están centrados En todo completamente, güey O sea, estaba centrado Pero él hacía también Su desmadre, güey Ah, ándale, güey O sea, como que pensaba De que No, pues Soy un inteligente Pero no soy Un aburrido, güey No voy a dejar Que se me pasen de verga Ándale Ajá Ándale, güey Y tampoco voy a dejar La escuela o cosas así O sea, no voy a dejar Que me vean como unos pendejos Los profes Ni que me vean como unos pendejos Los alumnos O así Y entonces Pensaban en todo Es a lo que voy, güey Ay, perro Entonces el Brian Siempre me acuerdo de él, güey O sea, lo que siempre Me acuerdo de él, güey Pero si lo recuerdo un chingo Te lo juro Lo recuerdo un chingo, güey No sé por qué Pues sí, güey Pues estuviste con él Tres años, güey Dos años con él Bueno, pues yo también, güey Aparte que me ayudé un chingo, güey Sí, me ayudé un chingo A pasarme un chingo de cosas Y más cosas de inglés, güey También, güey Bueno, imagínese Yo estoy seguro Que hoy te lo vas a encontrar En inglés a ese cabrón Estoy seguro, güey Pues a lo mejor En el inglés, güey A lo mejor en otras cosas Sí, a lo mejor en otras no Pues es que a lo mejor Desde entonces ya sabía inglés Ya sabía inglés Y hasta ahorita Pero fíjate Es muy diferente Una persona que estudia inglés Aquí en México, güey A una que estudia en el extranjero Como tú, güey O sea, traes siete meses De estar allá, güey Traes el chip aquí, güey O sea, tu hijo está entrenado Ya De tanto estar escuchando inglés La neta que sí La neta que sí O sea, tú mismo lo dijiste No, mami Se supone que yo sabía inglés Se supone que yo pagué A un vato A uno de los mejores de aquí Y me enseñó con madre, güey Y te enseñó con madre Y me dijiste ahorita, güey Fuiste allá, güey Y no sabías Ni cómo hablar, güey Te lo acabas de decir ahorita, güey Entonces Imagino que así Ahorita, por ejemplo El Brian Él va a decir No, yo sé mucho inglés Porque, pues Soy inteligente Y todo el pedo Pero se va allá Igual que en tu momento, güey A lo mejor el perro Por inteligente Tiene más fuerza mental Y le vale ver Sí, también, güey Pero Te digo Es eso, güey O sea Por ejemplo Ese vato No sé Que está estudiando No, creo que estudiando En Facpia, güey Algo así Según Según lo mal Si no mal recuerdo Creo que estudiando En Facpia Administrador De Manuel también me acuerdo Un chingo, güey Obviamente Porque no es que le valiera verga Pero también no era Un inteligente ñoñillo Ah, bueno, sí También ese vato De hecho A Manuel un altote Pues sí Estaba alto Bueno, sí Ese güey Parecía Tortuguilla No me acuerdo Si era Tortuguilla No, güey Pero sí me acuerdo No me acuerdo Todo, güey Y había más inteligente No nomás eran estos vatos Ah, y otro El Brian Uno altote Ese es el altote ¿Qué dices, güey? Ese es Brian Sí Pero había otro vato Que se llamaba Oscar Uno bien Uno que estaba Uno güerillo Sí, bueno Ese güey Pues tenía un potencial Machi Estudio Bien inteligente también, güey Y ahorita El vato Primero Creo que Primero estudió medicina Y luego Salió De la carrera de medicina Doctor Y está estudiando En la Facultad De Artes Escénicas O sea Otra cosa, güey O sea Para que veas Cómo cambian Las cosas, güey Y yo pues Yo ese dato Yo lo vi en Ah, de Salisbury ¿Te acuerdas de Salisbury, güey? ¿No te acuerdas de Salisbury? No, bueno Es que Bueno, nada Bueno, ese Si uno de lentes Bien callado, güey Sí, ese dato Si era bien pinche aplicado Uno bien callado, güey Bien callado Uno flaco Así alto Salisbury, güey Bueno, ese dato Estaba con eso también Bueno, a lo mejor Si te estoy en una foto Si te acuerdo, güey Sí, sí Pero bueno, ese vato, güey Me suena un chingo Ese vato O sea, ese apellido Salisbury, güey Bueno, ese vato Este Él y te digo Oscar, güey Yo los vi en algo así Como ingeniería, güey Un ingeniero de software O sea, güey Pues está todo El Oscar terminó Digo, no estoy Demeritando, ¿verdad? Pero Pero Como que De otro enfoque A lo que uno piensa De que Ah, está todo Es una verga O sea, va a ser algo Va a ser así, ¿verdad? Por ejemplo, el Salisbury Me tocó una clase Con él En la facultad En el segundo semestre Bueno, ahí en FIME, güey En la facultad De ingeniería mecánica eléctrica Él estaba estudiando Ingeniería en mecatónica ¿Y era una verga? Y No sé, güey No sé si era una verga No, pero Pero Supongo que sí, güey Porque Los maestros Bueno, no sé Porque muchos los seguían O sea, ya era El vato era popular ahí, güey Ya es que acá Buscaba a quien en la seco Buscaba a quien su pedo Y el vato era como que Popular o buscar Muchos vatos Entonces O sea, ya sí Cada Y por ejemplo, güey Con los que nos juntamos Nosotros, güey Que Yo pensaba que Iban a valer verga Y pues no, güey Tienen su carrera, güey Están estudiando, güey ¿Quién, güey? Como Bueno, son No quiero decir no No quiero decir no, güey Pero Por ejemplo No sé No, pero son campos Son campos, güey Pues sí, güey Son chingos, güey No creo que se nos juntan Aparte, estás diciéndolo Que ya están bien Están con madre, güey En la seco Todos valemos verga, güey Pues sí, por ejemplo Diego, güey ¿Te acuerdas de Diego, güey? ¿Diego qué? Diego, güey Diego Silva, güey Pero Diego Nunca valió verga, güey No, no, no Sí, exacto también, güey O sea, era desmadroso Y a esta todo A lo mejor se ve No sé, güey Sí, sí, sí Era aplicado Era aplicadillo ese, güey Por ejemplo Ese vato, güey Bueno, ese perro, güey Ese güey estuvo conmigo Desde la primaria Y en la primaria Siempre O sea, le valía Le valía haber Agarró la onda En la seco En la seco Y sí se aplicó Sí, se aplicó Pero siendo desmadroso Sí, era bien desmadroso Entre un poco chido Sí, igual que los todos, güey Pero, o sea, se aplicó Porque, o sea, como un Brian Pues no era un Brian, no sé No, no, obviamente O un... No O sea, los otros ¿Qué decimos, güey? Por ejemplo Se aplicó nada más Sí, sí, sí O sea, el Juan Ángel El Fidel Y todos esos vatos Juan Gerardo No sé si te acuerdas De esos vatos Sí, sí, güey Que eran desmadrosos Machín Y les valía verga La escuela, güey Ahorita, pues, los vatos Tienen su trabajo Son papás, ¿no, güey? Muchos de ellos Son papás, güey Son papás, güey Es que eso también Te hace que Que... Que te busques algo, güey O sea, ya Lo que sea El que esté sacando feria, güey Por así decir, güey O sea, ya algo O sea, hacer tu... Empezar a ser tu familia, güey Pues sí Pues sí, o sea, bueno No, en mi caso no Yo a Chile No quiero ser papá, güey No, claro que no, güey Ni yo, güey Yo no me quiero No, güey No, no, tíralio Pero a lo que voy Si... Si... Dado caso, güey Que se te... Que embalases, güey O algo así Pues... Ah, güey Te vas a tener que Buscar un trabajo, güey Vamos a tener que salir Y a la verga el podcast Y a la verga todo Y ya vale verga todo, güey O sea, ya vale verga todo, güey Los bebés valen verga, güey Es un COVID, güey Haz de cuenta, güey Bueno, en el buen sentido Porque, pues Te tienes que dedicar ahí, güey Obviamente no No te arruinan todo, güey Pero si no quieres, güey Si puedes, suerte Pues bueno Si puedes, suerte O sea, si es una bendición Obviamente, si no lo tienes planeado, güey O sea, ya no estamos hablando De esos datos O sea, ya estamos hablando De los bebés O sea, ya Pero no es como que No es como que a lo mejor O sea, no es nada Contra de nada Pero es como que O sea, yo lo estoy diciendo En el sentido de que A la madre Esto, pues ya O sea Pues ya es un papá, güey Y son de la edad Y yo no me imagino a mí Siendo papá de esta edad ¿Sí me entiendes? A eso es lo que voy, güey Yo no me imagino ¿Sí me entiendes? Ni a los 30 Ni a los 35 Siendo papá todo día, güey O sea, no sé A lo mejor Yo tampoco, güey O sea, yo sí quiero ser papá, güey Pero tampoco es un papá tan viejo ¿Sí me entiendes? Yo no quiero ser papá, güey ¿Tú no quieres ser papá? No, güey Hay para todas las nenas Que siguen a Mario Osborne No quieres ser papá, eh Podemos hacer los Podemos hacer el intento Pero sin el hijo, güey Ahí está, él lo dijo Pueden hacerle paso a la fertilidad Pero no se preocupen Por ningún niño Y que vaya a salir No, sí, güey Arruinamos la vida De nuestros papás, güey Bueno, si no son deseados Ándale Bueno, pues sí Si no son deseados Pues puede que se la arruine, güey Porque pues según mis papás Pues mi mamá Pues obviamente sí me querían Y no podían y no podían Y pues sí Así sí Lo tienes y Ah, güey, güey Bien, mamalán Pues lo deseas, güey Sí, porque era lo que querías Pero sí Pues sí, güey Es como cuando si deseas el Play 4, güey Y lo tienes como que Ah, mami, lo tengo, güey Lo tengo, güey Es lo mismo, güey Es mi bebé, güey Sí, es lo mismo, güey Pues por eso que te dije ahorita, güey Me va a oler cuando lo vende, güey A lo mejor lo voy a conservar ¿Quién sabe? Pero si lo vende Va a ser para comprar el Play 5, obviamente, güey Me imagino que hace mucho lo van a hacer O hace mucho lo hicieron Pero si te regalan otro Y lo tienes ahí Y cosas así O bueno, a lo mejor no es un ejemplo Pero si te lo regalan Y pues se le agrega Lo vendes Lo vendes, ándale, sí Si el hijo, si tienes un hijo Que no querías tú hacerlo Y de repente te dice tu novia Que estoy embarazada Y cosas así Ay, no, mames De la perga O sea, no Yo no quiero Yo no quiero, güey Y si me quería, pues no mames Imagínate, güey O sea, tú tienes novia, ¿verdad? Sí Pues yo también tengo novia Entonces, imagínate, pues Que nos dé la situación esa, güey ¿Tú qué haces, güey? O sea, que diga que está embarazada ¿Te dices que aborte? O qué pedo, güey No sé, güey ¿Cómo está tu moral ahí, güey? Tu ética ahí, güey No sé, güey Por si sí o por si no, pues Porque puede pasar Ya no puedo decir nada, güey Porque Digo, por si sí o por si no A lo mejor no nos van a escuchar Muchas personas Pero no O sea, obviamente Ojalá que nos escuchen Pero imagínate que diga que A la mierda Aborten, güey Ya todos se van a ofender, güey O sea, todos se van a cagar, güey Ya no puedes Ya no puedes opinar en eso, güey Pero al chile a mí O sea, así de que anambra O sea, si ella no quiere tampoco Porque según tampoco quiere Pues no, pero a ver Vamos a abortar O sea, al chile Ándale Que chingue su madre Sí, sí, sí O sea, abortar, güey Abortar, güey Según Pero si Están diciendo Si ella dice O cosas así Que pues sí, sí Vamos A tenerlo No quiero ni decirlo, güey O sea, no puedo O sea, ni no puedo ni imaginarlo Vamos a tenerlo, güey Pues vamos a tenerlo Ay, es como que No mames Es que algo No, no sabes, güey Qué harías, güey Qué harías, güey No sé, güey No, no sé, güey No sé, güey La neta No, no No sé, güey No No me puedo ni imaginar, güey No, sí O sea, ni yo tampoco Porque, bueno Yo he platicado con ella, ¿verdad? De que Ella es menor que yo Bueno, ella tiene ahorita 22 Pero es menor que yo Tres años Entonces cuando Cuando hablamos de eso Obviamente Ella está muy morrilla Todavía tiene Tiene 22, güey Yo tengo 24 Entonces No, pero la mía está más morrilla, güey Ah, te mamaste cuando se tiene tu novio, güey 15, güey No, 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 no voy a subir esto de Chile, güey Me lo van a bloquear de YouTube, güey No, obviamente no, güey Tiene 19 19 Ah, te mamaste, güey Te mamaste como que era, güey Y chas saltacuna, ¿sabes? No hay pedo, güey Ah, está bien, güey ¿Qué son? No, 5 años 5 años Ah, está bien Mis jefes se llevan 8 años, güey Sí, güey Entonces se llevaban 10 años, güey ¿Tus papás se llevan 10 años? No, las O sea, antes las parejas Ah, sí, güey ¿Tus papás cuántos años se llevan? Uno, uno Uno Ah, pues mis papás Se llevan 8 años, güey Mi papá es mayor que mi mamá Mi mamá tiene 50 Mi papá tiene 58, güey O sea, no hay pedo Por 5 años, güey Pues nada, güey Bueno, te digo, pues Pues está muerto todavía Mi novia, güey Entonces Hablamos de eso Y ella me preguntó a mí Si puede pasar, ¿verdad? Un descuido o algo así Que, pues, ojalá no pase Me dice ¿Qué harías tú? Le dice Yo digo Pues yo te apoyaría, ¿verdad? O sea, lo que tú decidas Si quieres tenerlo Pues yo la verdad O sea, yo la verdad Ahorita no quiero ser papá, la verdad Pero Pues en cuestión de mis papás Pues mi papá es tan grande Ellos serían felices Es con un nieto, güey Pero yo en lo personal Yo No, ahorita no Me siento preparado Bueno, muy ahorita Yo siendo papá, güey Me voy a tener aquí A mi hijo aquí Sentado para hacer el podcast Güey, no mames ¿Sí me entiendes? Y ella me dice No, pues yo tampoco Pero Y luego, pues Entonces abortarías Pues sí Pues no pasa nada Lo hacemos como pareja, güey Y tú le dices Pues te apoyo y todo Porque te amas Y todo eso Y yo no es que no ame mi ruca, güey Obviamente la amo, güey Pero Si me dice que no Pues Yo lo quiero tener Y Y a la mierda Este Te dejo Y te dejamos Y ya Y ya Pues Alquilen, me vale Te vale que eso Me volvía verga, güey O sea O sea Me dolería Dejar a mi ruca, güey No te dé, güey Que chingue su culo, güey Ni lo voy a conocer, güey Eso Es algo que también Que Suena feo, güey Eso que dijiste Sí, sí Suena feo, güey Pero es algo también Que Te digo Es que Me baso mucho En el sentido común, güey Por así decir, güey O sea Es algo que no voy a conocer, güey Ni lo voy a ver, güey O sea, no voy a ver Ese es el lazo, güey Es igual, güey Quieres a tu mamá, güey Y si te separan de ella, güey Ni la conociste nunca, güey Nunca va a existir ese lazo, güey Entonces Ah, bueno, pues sí Es como que Es mi mamá, güey Y me acaban de decir Que se murió o algo Y Me alegro que no la conozco No la conocí Lo mismo, güey, sé Es lo mismo ¿Me entiendes? O sea, esos lazos No Lo vi por ahí, güey No sé qué leí, güey Pero No me acuerdo cómo se dice, güey Pero esos pinches lazos De amor o afectivo Es por así decir Es como que Sí, si no lo ves de toda tu vida Y suena feo, güey Pero es la realidad, güey O sea, es lo común, güey Es el sentido común, güey Sí Pero pues Ahí es donde está la Entonces por eso Te digo de que Sí, suena feo, pero Suena feo, güey Sí, suena feo Y me dolería por mi ruca Porque O sea, no por mi ruca Me va a dejar No, no O sea, me dolería Pues porque me dejaría Pero no por ella Tú a ella No, no a ella No, ella a mí, güey Porque Ella me dice Si me dice que lo guardemos Pues nos quedamos Pero si me dice No, no Vete Ah, sí, ella te dice Que te vayas Ajá, vete Ya no te queremos ver Lo voy a tener Y cosas así Sí Pues Entiendo O sea, ella me está dejando Entonces Me dolería eso Sí, es diferente No, pues por eso Siempre hay que usar Pues con tu bomba, compa Sí, a huevo, güey Sí, no, pues sí, güey Porque Te digo Por ejemplo Los compas que estamos hablando Pues ya son papás, güey Y pues ya es como tú dices Ah, tengo que hacer algo Buscar trabajo Pero no Pues ellos están viviendo Como Pues su vida A su ritmo, güey No es rápido Ni se están adelantando nada Pues les tocó azar Ellos quisieron, güey Aceptar, ¿no? Ándale, eso es lo que te iba a decir Y se respeta, güey Y a lo mejor querían Pues si querían Pues con madre Y se respeta, güey O sea, uno está Uno Pues ya está A la mujer están preparados Para ser papá, güey Porque tienen un buen trabajo Lo que tú quieras, güey Sí, eso es lo que Es lo que le digo a mis amigos, güey De que Pero a mis amigos, amigos O sea, ellos también son amigos Pero ya, bueno Ya que Pero no está Por eso sale el tema Ellos no son amigos Pero amigos, amigos Que veo más O que frecuento más, güey Pues también me dicen Que, bueno, mames Pues acá me parece a mi vieja, güey Bien felices, güey Con una noticia Me parece a mi vieja Y la verga, güey Y yo así como que Y o sea, pues Yo soy sincero, güey O sea, a lo mejor También es algo El que le gustan las personas De mí, güey O algo, no sé Y le digo que Ah, pues Al chile yo no te voy a felicitar, güey De la verga, güey Pero si a ti te guste Con madre, güey Al chile, mamalón Y luego me dicen Ah, pinche mierda, güey Cosas así O sea Pero ya sabían Que les iba a contestar Algo así Ya sabía que me iban a contestar Así, pero no Gracias, hermano No, pues sí, güey Si es lo que tú querías Y así, pues Mamalón, güey Con madre Pero yo no estoy feliz, güey O sea, con madre, güey Que, pues Porque puedes estar feliz, güey Si ya se va a hacer Si de por sí Ni nos vemos, güey Ahora menos No vamos a ver, güey Ahora menos, güey Pues sí, güey Es lo que te digo, güey O sea Cada O sea, cada quien ya está preparado Y lo toma como Como está llevando El ritmo de su vida Por ejemplo, ahorita Nosotros En el caso de nosotros Pues sería de que No mames, o sea Así nos va a pegar, güey Así Andamos voliendo queso Andamos volviendo queso, güey Y andamos haciendo aquí podcast Imagínate que con un bebé, güey No está cabrón, güey Pero sí, güey Cada quien sus tiempos, güey Cada quien sus tiempos, güey Por ejemplo Te digo A varias personas Que ahorita son papás Y todo ese pedo Y que veo que Que les va bien O sea, les va con madre A veces me agüito Porque no mames Tengo 24 Y acabo de O sea, todavía No, o sea, sí, ya no bien Pero no como quisiera O como a lo que mejor Es pendiente Y todo ese pedo Si me entiendes No es pedo, güey O sea Cada quien sus tiempos Sí Es lo que te digo Y todavía ni siquiera tengo carro, güey Quiero un pinche carro Quiero una camioneta, güey O sea, y muchos de mis De mis camarados Así que conozco de años Pues ya tienen carro, güey Y pues no mames, güey Así se me entiende Tú me entiendes El rato sale todo, güey En el carro que anda Pues ese es de la jefita Vas de mi mamá Pues como tú también, güey Que dices, ¿no? Pues también con mis papás Que me presentó Nunca falta nada Pues a mí tampoco, güey Mis papás siempre me han apoyado Y me han dado todo, güey Ándale, ándale Eso también es otra cosa, güey Que a nosotros nos tocó así, güey Y ni modo, güey Pues ándale, sí, güey O sea, son diferentes O sea, no es como que ni modo, güey Porque te digo Tenemos, o sea Obviamente queremos ser lo nuestro Pero así nos tocó Bueno, ahorita en ese tiempo Así más despacio, güey Ándale, más despacio Y está bien, güey Porque siento como Por ejemplo, ahorita Que me quiero ir a vivir solo, güey No lo voy a armar, güey Chile, no Si me quiero ir a vivir solo, güey No lo voy a armar Se está seguro que no lo armar, güey Porque todavía Te digo Todavía no me siento preparado Y todavía no tengo lo que O no estoy donde quiero todavía estar ¿Se me entiende? Porque todavía, pues Literal no he hecho casi nada, güey Todavía Voy empezando así como todo, güey Ah, pues sí, güey Vamos empezando, güey Pero Pues es que este espacio, güey O sea Yo la neta nunca he pensado en ese, güey Eso sí, a la verga Nunca he pensado en irme Nunca he pensado, güey Y no por cómodo Sino porque Pues soy O sea, también Ahorita te digo Soy único, güey Mis jefes no me dicen No me están corriendo, güey No les cago el palo La neta No les cago el palo, güey ¿Cómo les puedes cagar el palo a tus papás, güey? ¿Cómo se los cagarías? ¿Cómo les cagarías el palo, güey? ¿Cómo les cagarías el palo? Pues no sé, güey O sea, a lo mejor que no hago nada, güey Y pero Valgo verga Y no llego nunca a la casa, güey O cosas así, güey Sí, sí O que les estoy Baje y baje y baje y baje Y baje feria sin hacer nada, güey O O que los hago enojar, güey Porque sí, güey O no sé O sea, así para mí Eso es cagarles el palo, güey Bueno, sí Eso sí, güey No Pues yo a veces Y si yo fuera papá Y si mi hijo Fuera en mi caso Pero me estuviera cagando el palo Así sería como Qué ventana verga, güey No mames Contájala Estás valiendo Sí, estás valiendo verga, güey Que yo también estoy valiendo verga Y todavía cagas el palo, güey No mames Pero nada, les cago el palo, güey A lo mejor Les cago el palo tirando carro, güey Pero pues así somos, güey Así somos en la casa Así se llevan Sí, güey Así nos llevamos todos Nos tiramos carro Y en la casa, güey Eso no te pasa Güey, y ahorita que mencionaste Que eres hijo único, güey Este Pues no tienes carnal, güey O sea, de sangre Pues imagino que A algunos de tus amigos Los consideras como, pues Amigos, ¿verdad? O, perdón Algunos de tus amigos Los consideras como hermanos O sea, canales de que Ah, está tú O sea, si fuera mi hermano Pues con madre, va Entonces Nah, a ese nivel no, güey No De que si este vato Fuera mi hermano así Con madre, pues Nah Porque es que Es que está muy extraño, güey O sea, ya no Ya no De que lo quiero como carnal A lo mejor sí, güey Pero de que lo quiero Que como si fuera mi hermano Pues nah O sea, de que estuviera siempre ahí Conmigo De que hermano, hermano Nah, güey O sea, porque estoy Estoy con madre Sin hermanos, güey Sin hermanos A lo que te iba a decir, güey ¿Qué sentirías Teniendo un hermano, güey? Ahorita, güey No sé, güey De hecho Hace poquillo también Hablamos de eso Con otros compas, güey Bien extraño No sé por qué salió ese tema, güey Pero estamos hablando Y pues no sé, güey El chile, yo Pues No, no Ah, de hecho salió Porque yo estaba O sea, vi No me acuerdo que Creo que mis primos, güey Mis primos se fueron Ya están peludos así Ajá Y se fueron así Como hermanos, güey Fueron a comprar Como hermanos así, güey Pero pues peludos, güey Yo lo vi bien extraño Así como que No, sí No quiero nada de clamar No, no, vamos Y se fueron así Los hermanillos Y yo hay que Qué raro es tener un hermano, güey Así como que se me hizo Se me hizo extraño Esa acción O sea, como que Todavía están bien peludos Ya, güey Y siguen juntos Y se sientan así O sea, como hermanitos Sí, pues Como hermanos Sí, sí A lo mejor se te ha cerrado, güey Porque nunca has tenido un hermano, güey Sí, claro, güey Pero o sea Es a lo que A lo que vamos De que no sé, güey O sea, como me sentiría No sé, güey Pues la neta Es muy extraño O sea, para mí Es muy extraño Ajá Y lo tenemos extraño, güey Porque siempre O sea Siempre estoy solo, güey La verga, o sea Ándale Es a lo que yo Que estás solo, güey O sea, que no Quieres jugar con alguien, güey A la verga Que voy a jugar Quiero jugar play con alguien O Suena triste De que siempre estoy solo Sí, güey O por ejemplo Cuando estabas morrillo, güey Cuando estabas morrillo, güey Que jugabas, o sea A los tazos No sé A los carritos Algo así, güey ¿Cómo le hacías, güey? O sea, tenías O te compras juguetes para ti O cómo le hacías, güey Eso también está bien Bien pacto, güey ¿Por qué, güey? Porque Dice mi mamá que Que Pues sí Cuando estaba morrillo Que me compraban piñatas, güey Porque yo quería piñatas, güey Aunque no fuera tu cumpleaños Aunque no fuera mi cumpleaños, güey Pues que me gustaban las piñatas Y me ponían ahí las piñatas, güey Y pues yo les empezaba a pegar Y a jugar Y así Iban los morrillos Pero pues de morrillo, ¿verdad, güey? Y que se quedaban ahí afuera De que Eh, queremos ir a pegarle a las piñatas Y queremos jugar con él Y pues se quedaban Y mi mamá no por mamona, güey Pero pues estábamos morrillos Y no sé A lo mejor le iba a andar cuidando Tanto morrillo, güey Porque la neta A mis jefes les vale queso, güey O sea, les vale queso, güey Si yo les vale queso Que ver que se iban a andar cuidando Más morrillos Que no era nada De que váyanse o cosas así Que la madre O sea, siempre jugaba solo también, güey Y así me acostumbré, güey O sea, pues así Si así fue de morrillo, güey Pues Es que también Es como un perrito, güey Si lo acostumbras mal, güey Que Es un pitbull, güey Si lo haces bravo Va a ser bravo Pero si lo Es un pitbull Si lo haces bien mariquita Cariñecita Ay, perrito normal, güey Como debe ser Pues va a ser normal, güey Y pues a mí Como que me acostumbraron así De que Pues es solo, güey A la verga Siempre Como que A la verga Estaba solo, güey Y tú, por ejemplo Me ponían una barrera Pero te lanzas a tu papá, güey Tu papá no juega contigo, güey No, hombre, güey Mi jefes le valía verga Sí, güey Suena triste, güey Sí, güey Pero la neta No se me hace A mí me da igual, güey La neta O sea, también eso Todo tiene su lado positivo Y su negativo Entonces El positivo es que Pues Está Es el aso afectivo Pero a la verga No, así como Porque pues tengo amigos Que ahorita se la andan pelando Porque sus papás se separan Y es como que Es como Andan llorando Sí, mis papás andan separando Y es como que Pues sepa Sí, pues Que O sea, lo que quieran La verga Pues si Si me dan a elegir Pues me voy con mi mamá Y ya Pues Sí, o sea ¿Me entiendes? Sí, güey O sea No, no No, no No soy muy así Muy cariñoso Bueno Andamos dándonos abrazos En la casa, güey Y a mi jefe La verga Ahorita, por eso ahorita nos Nos enojamos de repente Porque mi jefe anda arriba Atrás de nosotros, güey Y es como Cálmate, güey Pues ya Ya estoy bien peludo, güey A mi jefe ya le vale más Verga, güey Imagínate Sí, sí, sí Imagino Entonces ¿Quieres andar atrás de nosotros ahorita, güey? Bien, tú ¿Y tú vives con tu mamá? ¿Con mis papás? A todos No se separaron Ah, no se separaron Ah, ok, ok Hicieron ahí su show, güey Su novela de meses y así Y ya Y ya Ah, todo bien, güey Oye, ya Ya para finalizar, güey Este Sobre tu Tu proyecto de De ser DJ, güey Quería preguntarte Sobre Sobre eso Ya Ya el último ¿Por qué? ¿Por qué te pusiste Mario Osborne? ¿Qué significa Osborne, güey? Se escucha bien, mamá Se escucha chido, güey Se escucha chido, güey Se escucha chido Del papá de Harry, güey Harry Osborne, güey Es por eso, güey Neta, güey No me digas que se pareció Pero ¿por qué, güey? A ver, dime Cuéntame por qué, güey Pues, ¿por qué? Pues para empezar Ahí está Spider-Man Eh, no, pues, güey Porque pues a mí me gusta Spider-Man, güey Sí, a mí también me gusta Spider-Man Me gusta Spider-Man, güey Ya le voy Ahí está Ah, no sé, güey Pero tengo un juego Spider-Man, güey Del Play 4, güey Que salió, güey Y me quiero comprar Sí, pues te digo, güey Ándale Está, güey Bueno, el ojo Porque O sea, si Si te Si te iba a gustar Spider-Man, güey O sea, si viste una película Fue Spider-Man, güey Al principio Y tu primer superhero Que conociste Fue Spider-Man, güey O sea, al menos En mi generación Entonces Lo vas a amar, güey Si vas a ser básico Un superhero básico Spider-Man Spider-Man, güey Spider-Man, güey Ya los demás Wolverine Que son tus favoritos Así, pues, X, güey Pero Spider-Man Pues es Spider-Man Entonces Pues a mí me gusta Un chingo Spider-Man Pero también me gusta Un chingolo Villano, güey Y yo desde morrillo Me gusta de un chingo La actuación, güey No de que hay Quiero actuar No, no, no O sea, me gusta Ver los actores O sea, me gusta La actuación De los actores O sea, su trabajo Ajá Entonces Pues ya conocía Los actores Y el James Franco, güey Lo mamaba, güey Yo desde morro, güey El James Franco Es el Harry Osborn, güey Y está con mi madre, güey Y Corporación Osborn Y todo X Entonces Harry Osborn X Y pues Salió Facebook, güey Me puse yo Mario Me ponía Mario Escobar Porque no me gustaba Mario Escobar Me gustaba Mario Rodríguez, güey Rodríguez, sí, sí me acuerdo, güey No me gustaba el Escobar, güey Ajá Ya después descubrí que Ah, el Pablo Escobar Ya, de Mapón Yo me pido así Sí, ya me gusta Sí, bueno Era Mario Rodríguez, güey Entonces Dije Eh, pues Hubo una temporada En donde la raza Se ponían nombres mamilas En Facebook, güey No sé si te acuerdas, güey Ha pedido mamila, güey Sí, ajá Y yo me puse Mario Osborn, güey Y dije, ah, pues me gusta Mario Osborn Sí, sí me acuerdo, güey Que tienes un chingo, güey Y así la raza Suena mamila también Pero si así me conoció, güey Y así hay raza que todavía Le preguntan a mi papá Una vez mi jefe estaba en una Tocó que fue con una tía, güey Había, hay un primo, güey Y ese primo tenía otros amigos Que pues que me conocían así Pero desde antes, güey Sí Lo que es la mamá de Mario, güey Del mayito Y que no sé qué Mayito siempre conoces Así Los mayitos Y va a te quedar Mario, güey Ah, no, pues Y lo de Osborn, güey Ay, creo así que Hasta hace poquito, güey Cuando todavía ni siquiera Me ponía Mario Osborn De que todavía es de producción Y así Y yo que, ah, no Entonces es mi nombre, güey O sea, de hecho Esa fue Esa historia que me dijo mi mamá Que te conoció Este güey por Osborn Por Osborn Que fue el detonante, güey De que, ah, pues me voy a poner Mario Osborn Pues, sí Como tu nombre artístico Por así decir, sí, güey Sí, ya me conocían desde antes Un poquito Aunque fuera poquita raza, güey Aunque fueran los de la CQ Por así decir, pues Tú lo has dicho, güey Pues te acordaste de volada Que tenía Mario Osborn, güey Sí, güey Y dije, está Yo, yo Y fue por Harry Osborn Por Harry, güey Dije, al Chile Yo nomás Yo, o sea, la pido Osborn Que si hiciste Que si hiciste El nomás de España, güey Pero sí, Osborn No Osborn Ni No, no, Osborn Así como escucha Osborn Así como escucha Osborn U-U-R-N No, no, Osborn No, sí, güey Osborn, así Porque así también es el De Osborn De Harry Osborn Sí, güey Dije, está todo De mamá A lo mejor se lo puso Al Chile Estoy seguro que a España Porque es lo único Que yo conozco, güey De las primeras películas, güey De Harry Osborn De la compañía Oscor Corporación Osborn Que es lo ché Y lo va a preguntar En el podcast A ver por qué, güey Pero ya me dijiste Que porque te gusta Spiderman, güey Y sí Y ahorita dijiste Algo chido, güey Que te gustan Los villanos, güey Porque, por ejemplo El villano, pues En la primera película De las primeras, güey Pues es este El duende de verdad El papá No, no sé cómo se llamaba, güey El papá Osborn El papá de Harry, güey No, Norman Osborn, güey Sí, es cierto, güey Bueno, a mí me encantó O sea, como dices tú La actuación, güey O sea, que qué hace Qué hace que te caiga O sea, el papel del villano, güey Es que te caiga mal Que lo quiere Que este hijo de puta madre Quiere matar a Spiderman, güey Pero ese papel, güey Que te haga que O sea, cuando hace Que te enojes con él Está siendo un buen papel Si me entiendes Pero yo no lo veía Por ese lado, güey De enojarme con él, güey No, no, no Pero es lo que causa en ti, güey Mucha gente de que Ah, pincho, a tú De verdad Quiere matar a Spiderman Y todo ese pedo O sea, al momento Que tú estás diciendo eso Y que lo empiezas a odiar Al villano, güey Ya hizo un buen trabajo El actor, güey Porque ese es el Ese es el El objetivo de un villano, güey Que tú lo odias, güey Que lo quieras matar tú mismo Que te caiga mal, güey Lo que te digo, güey O sea O sea Ese es lo normal, güey Y que pues sí Tienes razón Ya su actuación bien verga Pero pues yo no lo veía Por ese lado, güey Yo lo veía así como que Bien O sea, nada más como que Bien verga O sea, es que Está un poco la maldad De él Esto no se puede decir, güey O sea, pues es película, güey Y bueno, no es como Te digo Sentido común, obviamente Como todo, güey Es como que yo voy a andar Haciendo el mal, güey Pero pues si te lo ponen En una película, güey Imaginártelo y todo, güey Pues la verga, güey La maldad está ahí Verga, güey Sí, güey O sea, llega un punto Que te gusta Te lo pones al mero verga, güey Que es el superhéroe, güey Obviamente hay un contraste Pero lo que te hable Es también lo que iba, güey O sea, que te buscas Te hacen que te gusten Que sea, no mames Pinche, en donde Vuela y Y está en contra de todo Y está ese pedo O sea, como que te gusta Ese pedo O sea, está haciendo Un buen jale El del O sea, el actor, güey Y lo mismo con James Franco Que pasó en la En la tercera película Que también sí Se volvió contra Pues contra su mejor amigo Contra Peter Hombre, ahí todavía Te gusta más, güey Todavía te gusta más, güey Porque Y luego ya Al último pues Lo ayudó, güey Pues fue cuando Cuando se murió, güey Sí, güey Y dice, nada Se va a muestrar, güey Entonces Pues nada Quería Para que los demás También supieran Los que tus hermanos Están escuchando el podcast Supongo que muchos no sabían, güey Pues ya Yo creo que no, güey No, porque A lo mejor si te va a preguntar Güey, ¿por qué Mario Osborne? Y les dijiste Pero no mucho, güey Ajá Sí, sí Pero ya Si escucha la receta Pues los que van a escuchar Tus seguidores O tus amigos Y así Cámaras comunes Que tenemos entre tú y yo Pues ya van a saber Por qué te voy a decir Mario Osborne, güey Ah, güey, güey ¿Dónde te puede seguir la gente, güey? ¿En qué redes sociales? ¿Y cómo te pueden seguir, güey? De Mario Osborne O las tuyas personales Sí Pues todavía no tengo Pues las típicas, güey Facebook e Instagram Pero no estoy como Mario Osborne, güey Todavía no me creo páginas de Facebook Ni YouTube Ni nada, güey Entonces estoy En Facebook como Pues Mario Escobar, güey Y si la receta Me quiere agregar Pues yo voy a aceptar a todos A todos Mario Escobar Y en Instagram también Como Mario Escobar Pero creo que sí sale como Mario Osborne Porque ahí abajo me puse Ahí abajito el nombre Te pones Mario Osborne Así te pusiste Ajá Como Mario Escobar o Mario Osborne Entonces va a salir En Instagram ¿Cuántas seguidores tienes en Instagram, güey? No, hombre Pues mil Mil doscientos Y algo Mil doscientos No mames Es un chingo, güey Yo tengo sesenta y cuatro, güey Ajá No te voy a hacer famoso, güey No, hombre, güey Pero Ay, te me siguió A receta tuya, güey No, hombre, güey Pero Hay raza que con tres mil Tres mil ya está con madre, güey O sea Te he perdido cinco mil Para mí es un chingo, güey Mil, mil, mil Mil gentes O sea, de mi agente Mil personas aquí afuera, güey Es un putazo de gente Es un putazo Bueno, ponle que a lo mejor De esos mil Cien, doscientos Son de ser bots, güey, güey Ah, bueno, sí Ah, güey, güey, güey Porque si me han salido muchos De que te siguen esto Pero es página de que parece Como si fuera una Nombres raros, güey O cosas así, güey Ah, el nombre raro, güey Sí, sí, sí Es lo que tiene Instagram Son bots, güey Ajá Pero Ponle que son ochocientos reales, güey Pues el ochenta por ciento Son reales, güey Por eso decirle, güey Pues lo bueno que sí Ven mis historias, güey Los bots viendo tus historias Al menos, güey Bueno, también, güey Pues tienes un Tienes buena audiencia, güey Son con pistas y todo el pedo O sea, conocí Que en algún En algún momento Nos hemos cruzado, güey Por así decir, güey Y se agregaron Ajá Ah, pues está bien, güey Bueno, pues como quiera Aquí en el video En cuanto a YouTube Voy a poner Ah, bueno, y en Spotify, güey Ah, en Spotify, güey Ahí sí estoy como Mario Osborne Mario Osborne ¿Y en YouTube? No, en YouTube Te digo, todavía no tengo Claro, subes ahí las rolitas Ahí sí salen las rolitas, güey Les ponen, pues, como Wale W-H-A-L-E Pero, ¿en qué canal lo subiste, güey? Es que Es que La que lo distribuye Quién sabe, güey Bueno, como quiera Me lo pasas, güey Si lo tienes Yo voy a poner aquí Todos los links abajo En el video De equipos En el YouTube Y también igual En el episodio Del podcast Ahí en el Spotify Ahí ponen en la descripción Ahí voy a poner Tus redes sociales Donde te pueden encontrar Escuchar tus Tus trabajos Y todo ese pedo, güey Para que te sigan Ahí la racita, güey Gracias Igual no creo que Vayas a Yo dato muchos Porque tengo 64 En Instagram, güey Como no, güey Todo ayuda Los de Spotify No son los mismos, güey Bueno, sí, güey No son los mismos De lo que estamos hablando Ahorita, güey Tonta con madre, güey Que tengo Tengo audiencia diferente En YouTube Y en Spotify, güey En Spotify Me escuchan 200 personas, güey En YouTube En promedio 50 personas, güey Por video, güey Está bien, güey Está bien Es de poquito en poquito Ya sabes, güey Sí, güey Ahí como quiera Pues Es para que te den Más que nada Para que te des a conocer Obviamente, tío Los que me escuchan Pues Si les gusta tu trabajo Pues con madre, güey Ya ganaste ahí unos seguidores, güey Gracias, hermano Y pues Qué bueno que viniste, güey No, está con madre, güey Aparte está con madre este pedo, güey O sea Sí Este Lo Nos vayan a ver o no Nos vayan a ver Está con madre, güey Porque te vi, güey Y pues Caternamos chido, güey Pues sí, güey Haz un chido Haz un chido Que nos veíamos, güey Y Pues no daño, güey No mames, güey La chida te va igual, güey Te va igual, güey Te va igual, güey Pero Pero con tatuajes en el embarazo Güey, tan chido, güey Los tatuajes, güey Gracias, hermano ¿Qué te dijeron tus jefes De los tatuajes? Ah, pues Pues ya qué Pues nada, güey No te engañar, no Se han pagado algunos, güey Se pagan uno, digo, güey Ah, está bien, güey Digo, no Yo no Yo no estoy en contra de los tatuajes Ni nada, güey O sea Pero está bien chido, güey Como quiera, güey Digo, no Y ahorita no Se mostraría por un tatuaje, güey Pero Ya cuando Ya tenga algo establecido, güey Pero Y en la espalda, güey No, así en los brazos Para Pues no sé Que no se dan Que no se dan Hago una espalda, güey Así en el pecho, aquí Algo así Pues ya cuando estoy a grande, güey No, yo se me voy a llenar todo Sí, te empiezas a llenar todo Va a ser un DJ todo tatuado Yo creo, güey Nada, está bien, güey Pues se respeta, güey Cada quien, güey Y Te digo Desde hace que una semana Que andamos Que andamos haciendo el episodio, güey Ya sé, güey La semana pasada no puedo Está viviendo gacho, güey La semana pasada Está viviendo bien Bien gacho, güey La gente aquí de Monterrey Estamos medio pendejos, yo creo, güey Sí, güey Yo de poquito, güey Y chispea Y chocan a lo pendejo, güey Sí, sí, sí Como estamos retirados Pues mejor dije Nada, no Lo siento Qué pena Pero no Nada, te preocupes Sí, sí Ahí me quedé, güey En la casa Ahí me quedé Digo, no, pues qué bueno Que viniste, güey Ahora sí Que se pudo Que se dio el clima, güey El tiempo y todo el pedo Qué bueno, güey Me gustó verte otra vez, güey Después de nueve años, güey No mames Estás igual Qué chido, güey Qué bueno, güey Te gustó este pedo Sí, güey Está con madre, güey Te gustó el podcast Está chido ¿Escuchas podcast, tú? No, no Escucho los, como siempre, güey Los más comerciales, güey ¿Cuáles son los comerciales? Pinche Roberto Martínez, güey Y esas cosas, güey Las cosas Franco Escamilla Y la madre, güey Está chido, güey Pues lo que la receta Y fíjate que no Que no es como que los escuche Como que, ah, voy a buscarlo No, güey Es como si me sale Escucho Escuchas en YouTube Y es por eso que los escucho Por eso son comerciales Pues sí Pues porque en algoritmo Pues te sale, va Es algo que Relacional a lo que estás Escuchando, güey Ah, pues qué bueno Que te gustó, güey Me gustó Me dio gusto volver a verte, güey Después de nueve años, güey Y gracias por invitarme, hermano Ay, ya sabes Cuando quieras, güey A ver cuándo Hacemos otro, güey Y pues para Que más racista te conozca, güey Gracias, cariño Y qué te voy a decir Qué más te voy a decir, güey No, pues a ver A ver qué día nos juntamos, güey O sea, no No para hacer podcast Sino acá para Para cotorrearle una carnita Para cotorrearle una carnita Así, lo que sea, güey Y para jugar, güey Y para jugar, güey Me pasas tu Ahí estamos cotorreando Como quieras Tu perfil, güey Para cotorrearle ahí en el O jugar en el Play, güey Ya está, hermano Pues bueno, espero que les haya gustado Este episodio El primero en O sea, con video, güey Casi no volteamos a la cámara Yo me sentí un poco raro Tenía ahí mi celular No, pues está bien, no, güey Es el chiste, no, güey Que se vea lo más La neta ni me acordaba el celular No, güey, de hecho, no Es que como Pues te digo, este es el Va a ser O sea, ya son once episodios A ver si no salimos volteando Muy así, güey O como que así Sí, pero Pues ni mover en el primer intento En el primer intento Y a ver cómo sale Espero que las voces Me salgan ahí bien A lo mejor ahí se ve natural Y hasta queda más chile ¿Quién sabe, güey? Sí, pero Va a salir bien Lo va a editar bien Y pues Es el primero Ya todos los demás Van a salir Con video podcast En YouTube Creo que eso va a agarrar Más audiencia Espero que agarre más audiencia Porque ya nos van a ver Ya van a ver al invitado Ya van a ver a mí Van a ver el setup Todo el pedo que está aquí, ¿verdad? Ah, güey Entonces Como que Van a ver Cómo nos movemos Las gesticulaciones Cómo O sea, como que Por ejemplo, güey Cuando yo he visto podcast Por ejemplo De este Roberto Martínez, güey Había personas que él invita Que a mí a veces Como que no me caían mal Pero como que Tampoco bien ¿Sí me entiendes? Y ya los ves Cómo son los vatos Y te caen bien O te caen mejor ¿Sí me entiendes? Ah, sí Por ejemplo El Darius A mí me caía con O sea, no es como que lo conocía Pero el vato Se escuchaba en las rolas Que era chile Así en entrevistas de radio Que eran los que iba él O en la tele Que sí en la tele Pero en un podcast Es diferente, güey Porque estamos así, güey O sea, somos tú y yo No hay nadie más Aquí en este espacio, güey O sea, está perso Confianza y platicas chido Ajá Y podemos decir cosas Y sin miedo a que Ahí está esa persona Que va a pensar de mí Si me entiendes Entonces tú ves a la otra persona Cómo se desenvuelve Que es él mismo, güey Entonces yo vi a este vato Del Dario Ay, sí, pues Cae bien, güey Como Te va a caer mejor Te va a gustar más Su trabajo Lo que hace Dependientemente De lo que se dedique, va Entonces También para que vean La receta como eres tú, güey Que tú también eres Bueno, a dónde te lo pego Que no eres serio, güey Como se dice, güey Sí, como Como te digo Que siempre piensan Que por ser serio Ya eres mierda y mamón Pero pues Nah, pues eres serio Sí, güey, fíjate Sí, güey, fíjate que A mí también me han dicho Eso, güey Que las primeras impresiones Que yo Porque bueno, yo Yo cuando O sea, yo no soy serio, güey Pues sí soy serio Pero no al grado De como así como tú Así de que Así, güey Pero yo llevo mi cara, güey Así de que Así, güey Y medio Me veo medio mamón, güey Sí me lo han dicho, güey Que me veo medio mamón Ya cuando me Cuando me conocen Que me cotorean Que ven como soy Pues ya eres mamón Pero eres chido, güey Así Supongo que también Te pasa lo mismo, güey Sí, pues sí, güey A huevo Entonces Es para Son primeras impresiones, güey Nada más Pues bueno Espero que les haya gustado No sé cuánto duramos Pero espero que les haya gustado Sigan a Mario Osborne En sus redes sociales Aquí se los voy a dejar abajo Espero que les haya gustado Ya lo dije como Dos, tres veces Pero no pasa nada, güey Está bien Y nos vemos en el siguiente episodio Ya quedó, hermanos Disfruten este podcast De Danny Y pues Ahí sí se arman Y le quieren dejar unos comentarios Si les gustó Pues Que él me vuelve a invitar El perro Sí, claro No, claro que sí Claro que sí Si quieren otro Si les gustó Y quieren tenerlo aquí O no Pues ahí Díganos en los comentarios Porque nadie me escribe En los comentarios de YouTube, güey Ándale, pues sí Escríbanle, putos Escríbanle Ahora sí Se pueden decir maldiciones, ¿no? Sí, güey Yo porque yo Digo un chingo maldiciones Que publicó algo Y que ¿Qué onda, ojetes? No sé Esto, ojetes No, sí, güey Pueden decir maldiciones Comenten, putos Comenten, perros Sí, güey Comenten, perros Sí, obviamente Sí, güey Bueno, pues Hasta aquí le dejamos Entonces Ya está, hermano Sobres Nos vemos en el siguiente episodio ¡Suscríbete al canal!